Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba no FM guión bajo radio arroba playlist no FM por si quieren checar toda la música que estamos programando y Facebook no FM guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo, ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su No FM de confianza por favor estén muy 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 presentes porque hoy tenemos un jueves más de invasiones con el señor Christian Ader estamos muy emocionados, es el capítulo número 6 de la historia de la iranofobia, ¿cómo estás Gaby? Hola, buen día gorilas, ¿bien y tú? Bien, 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 ¿qué tal tu mañana? ¿Qué tal? Bien, se pronostica una cosa de lluvia un poquito brutal Ah, ¿en serio? Sí, pero... ¿En toda la ciudad? Pues parece, ¿no? ¿A partir de qué hora? No sé, pero ya está muy nublado, o sea, llovió toda la noche ¿En serio? ¿Tú vienes de tierras...? Vengo de tierras lejanas a traerles noticias Vienes de tierras lejanas a traerles noticias, pero ¿en tus tierras lejanas ya empezó a llover? No, pero sí llovió toda la noche ¿Acá no llovió...? Bueno, no sé, ¿habrá llovido toda la noche? Yo que me dormí como por ahí de las... más o menos una o dos de la mañana Eh... ¿no lo noté? ¿No? No Pues quién sabe Pero... vuelven los días nublados después de dos días de semisol Chihuahua Bueno, tampoco está tan mal, ¿no? No Que se renutran las reservas de agua Pues es que eso es lo peor, que no se renutren ¿Por qué no? Porque somos imbéciles en esta ciudad ¿Cómo, Gaby? Pues sí, nos inundamos y al mismo tiempo no tenemos agua corriente Porque no hay captación Bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo están tus... Eh... ¿Cómo estuvo tu tarde ayer? ¿Tu noche? Bien, estuvo muy bueno Ahorita, en un ratito les vamos a compartir la repetición del mancha electoral Ajá Que estuvo muy bueno Por un lado hay una aplicación para hacer un conteo de votos ciudadano Ajá Para las presidenciales Sí Y vino también el señor Pablo Hernández a explicarnos con pelos y señales ¿Qué son eso de los pluris? ¿Cómo se eligen? ¿Cómo van... ¿Cómo van entrando de acuerdo a los votos que van obteniendo? ¿Qué pasa si le das tu voto a un solo partido de la coalición? ¿O se lo das a los tres? ¿O se lo das a dos de tres? Etcétera, etcétera, etcétera Entonces fue bastante didáctico el asunto Ah, pues estuvo buenísimo ¿Y después viste el debate Chilango? No Vi algunos highlights de Puri ¿Qué tal? Que al parecer fue la sensación Fue una loquera Fuerza de la naturaleza Fuerza de la naturaleza total Creo que sí, por primera vez ante la cámara Vi espantada a Claudia Sheinbaum No, bueno O sea, ni siquiera cuando iban a meter al marido a la cárcel La vi tan apanicada Como la vi en Cuna de Lobos Exactamente Al que acaban de escuchar por ahí Incontenible y que no pudo refrenar Su urgencia de apuntar y comentar sobre La señora Carpinteiro Fuerza de la naturaleza Es el gran maestro Cristian Ader ¿Cómo estás, Máster? Buenos días, Gaby Buenos días, Benjamín Buenos días a todos ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la mañana? ¿Viste el debate? ¿Qué opiniones profundas te despierta la señora Carpinteiro? Será una de... Es famosa por ser lobby de este de las telecomunicaciones, ¿no? Sí La verdad es que yo no... Amante de Luis Telles en algún momento El de economía, ¿no? ¿En serio? No, no, no Ah, no, energía Energía Ah, sí, de hecho No nada más aquí en México También estuve en Brasil ahí En los lobbies de las grandes conglomerados de telecomunicaciones Ajá Y de repente Tenía el nombre como así, olvidado Y de repente lo vi en el metro Decía Estamos listos para purificar Así, algo bien extraño Así, casi casi limpiar la ciudad Y yo no vi el debate, no lo soporto ¿No te gustan los debates? Vi, sí me gustan Pero ya es como tercero para la Ciudad de México Es el tercero, ¿no? Sí, el tercero Sí, ahora hubo tres para todas las elecciones a gobernadores Ajá Que nos han regalado momentos curiosos Y solo vi cuando hace una cara O sea, parece que está actuando Contéstame Contéstame que es el internet de las cosas Además, yo creo que no estabas pensando en Cuna del Lobo Sino en el extraño retorno de Diana Salazar Diana es la de la que es una bruja que reencarna Exacto, en Lucía Méndez Sí, 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 en la modernidad Y flota y se le ponen los ojos amarillos Sí ¿What? ¿Eso pasó en algún novela alguna vez? Sí, en los ochentas Sí No, mentira, ¿en serio? De hecho yo puse en Twitter que su asesor de campaña era este... Ernesto Alonso Ernesto Alonso, gran tweet, por cierto De hecho había varias telenovelas en los ochentas que son dignas de recordarse, ¿no? Bueno, yo recuerdo de inmediato Cuna del Lobo, por ejemplo Yo me acuerdo de tres principalmente Cuna del Lobo, el retorno de Diana Salazar Ajá Y la del Maleficio El Maleficio Que salía precisamente este Ernesto Alonso Ernesto Alonso ¿No sabía que las telenovelas habían tenido estos devaneos hacia el terror? Sí, 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 el lado paranormal Bueno, me acuerdo que cuando yo estaba chico y estaba como este rollo como de Las telenovelas están cambiando, ahora son inteligentes, ¿se acuerdan? Nada personal Ah, claro Todo el poder Cuando apareció Argos en escena Ajá, exacto Si le basta de cenicientas, ahora vamos a ver la realidad mexicana Exacto, exacto, exacto Mirada de mujer Pues que este señor, este Epigmenio Ibarra, ¿no? Ajá Estaba ahí metido en esas sonraciones Sí, claro, él es el productor El creador de Argos Epigmenio Ibarra El señor Epigmenio Pues él En esos momentos salió Después de grandes momentos épicos de nuestra historia compartida con Mirada de mujer, Todo el poder No, no, pero Todo el poder era película, no era telenovela Entonces, ¿cuál era la de los periodistas? Era nada personal Nada personal Demasiado corazón Eso, eso Y luego hubo una Mirada de mujer Hubo una en que un cura ahí renunciaba a la iglesia No me acuerdo cómo se llama Ah, no me acuerdo Pero bueno, hubo una que anunciaban como que ahora iba a haber una telenovela de terror Y yo pensaba que ese era como un gran hito porque era la primera Pero ya veo que no, bajo ninguna circunstancia que se llamaba No sé si te acuerdas tú, Gaby La Chacala Ah, pues era el mismo principio Don Christian Bach Ajá, era más o menos el mismo principio que El extraño retorno de Diana Salazar Con la de Los pisos intercerámica Sí, ella Ese monumento humano Que no tiene nada que ver con Joan Sebastián Baja No, no, para nada, para nada Pero bueno, me acuerdo de eso Pero no sabía que había habido tantas ¿Qué otras telenovelas de terror ha habido, Gaby? Yo no recuerdo esas Yo también, esa del maleficio La Chacala La Chacala Que no pegó mucho la Chacala ¿No? No Eran como inspiradas más o menos en este En las películas de Tabuada Tenían como una onda así similar a las de los ochentas Ah, Tabuada es el güey este del libro de piedra, ¿no? Libro de piedra Veneno para las hadas ¿No escuchas llorar al viento? Hasta el viento tiene miedo Hasta el viento tiene miedo A mí me gustan mucho las películas de Tabuada, de hecho Son muy buenas Y, pues no sé, como que quisieron darle ese Ese giro Ese giro a la telenovelera, ¿no? Ah, pues mira, pues no sabía, fíjate No sabía que tenía esa tradición ya vieja, histórica La telenovela ¿Cómo se llamará? ¿Telenovela del terror? ¿Telenovela del terror? Horror sobrenatural, ¿no? No sé No, creo que ni siquiera podríamos llamarle Podríamos decir que tiene un subgénero la telenovela ¿No? ¿No llega a eso? No Si hay fantasmas, no hay O sea, sí hay líneas temáticas muy claras Ajá Pero no creo que lleguen a subgéneros Ah, ya Pues sí, tendría sentido Están las famosas telenovelas cómicas también Ajá Pero tampoco son como para un subgénero Voy a preguntar por ahí Yo tengo una amiga estudiosa de telenovela Ah, a ver, ¿qué te dice? A ver, ¿qué cuenta? Estaría interesante Sí, ¿verdad? En fin, mis queridos gorilas Podemos en estos momentos decir De una buena vez que se acaba este paréntesis Porque tenemos que entrar en materia Mi querido Nader Invasiones Sí Historia de la iranofobia número 6 ¿Estás emocionado? Sí, y más que nada porque me acordé ayer justo Que ahorita, por ejemplo, Erdogan Este... El presidente turco Ahora invade el mundo Con las telenovelas turcas, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, están como pegando muchísimo las telenovelas turcas No sabía Y de época No sé, del imperio otomano Ah, bueno, vi por ahí unos anuncios Ahí en Viaducto Tlalpan De una cosa que se llamaba Algo así como La... Ay, no sé La jeque, la jaque Ah, pero esa es de las telenovelas Que transmite Grupo Imagen, ¿no? Algo así Pero tenía un rollo Como que se veía muy otomana ¿Sí? Sí, era como de estas cosas Estilo La Reina Isabel, etcétera Pero... Turca Pero turca Pues sí, están como en boga ahorita, ¿no? Y justo me acordé porque tenemos... Bueno, vamos a hablar antes de empezar De una fecha clave, ¿no? Ajá El martes 29 de mayo de 1453 ¿El martes? 29 de mayo de 1453 ¿Qué pasa? Cayó Constantinopla Ajá Y justamente... Un martes Un martes Un martes de hace más de 500 años, Benjamín Ajá Hace muchos ayeres ¡Qué fuerte! Sí Y quien organizó el sitio de Constantinopla Fue Mehmet II Ajá El conquistador Ajá Y en ese momento El gran rival del Imperio Otomano Unos 50 años después Va a ser un nuevo imperio Que van a ser en Irán En Irán El Imperio Safaví Ajá El cual vamos a hablar Profundamente en los siguientes minutos, ¿no? Y hay otra fecha también clave En el año de 1507 50 años después de este suceso De la caída de Constantinopla Llegan los portugueses a Ormuz Ormuz es el... Hay un estrecho Que se llama el Estrecho de Ormuz Ajá Que en la actualidad es Todos los... Todos los... Los barcos petroleros Que vienen del Golfo Pérsico Tienen que cruzar forzosamente por ahí Para salir al océano Entonces los... En ese momento Obviamente no había... No se había descubierto el petróleo Eh... Y los... Los portugueses llegan a una isla Que está en Ormuz precisamente Ajá Y se apropian de ella Y controlan... Empiezan a controlar el tráfico marítimo, ¿no? Portugal va a forjar su imperio comercial Eh... Durante los próximos 150 años Entonces Hay un nuevo, digamos, poderío Que llega a... 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 A Irán por un lado Y a Medio Oriente por otro, ¿no? Ajá Es el poder europeo El poder europeo Ajá El capítulo pasado justamente hablamos del poder mongol Ahora vamos a empezar a hablar de nuevas intervenciones, nuevas invasiones y demás Sí ¿Cierto? Justo Pues, mis queridos gorilas, no se despeguen, no se desconecten ¿Estás emocionada, Gabriela? Muchísimo Ahí está Señores y señores Vamos con el capítulo número 6 De la historia de la iranofobia Aquí con su maestro ExoSapiens Y su estación independiente, libre, pirata y sin conflictos de interés De confianza No se vaya a ningún lado Regresamos en un segundo Todo menos miedo ¡Adiós! 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 Y estamos de vuelta señoras y señores Esto es No FM y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes desde la Ciudad de México Estábamos por ahí esperando que llegara un tambor O algo así durísimo Pero no, estamos escuchando Música tradicional del sur de Irán Con el Shanbej Ensemble Pues una cosa Particular Muy cósmica Un conjunto ahí como Son como unas gaitas De hecho están más cerca del sur de Irán Está más cerca de Pakistán que de Que de la capital de Irán Entonces hay como una cierta influencia Seguramente Del Indostán Si, si, si Si se fijan es muy parecido a lo que Digo a nosotros Legos e Ignorantes Nuestra gran referencia será Omar Suleiman Y los tecladitos y demás Justamente parecen acercarse profundamente a Estas gaitillas Patunas Agónicas Muy particulares Yala, yala Si, pero creo que hasta la música árabe Es más como Es más Es más Como fiestera Digamos La música persa es como más Un poco más Aquí hay fiesta Podríamos decir que hay fiesta Pero en el cadalso Si, si, si Es una fiesta así como de Oh no La pasamos bien Caerán cabezas Caerán cabezas En fin, señoras y señores Estamos de vuelta Sean todos bienvenidos Capítulo 6 De Iránofobia Mi querido Nader Antes de que comencemos Con Nuestro recorrido Hacia el colonialismo europeo Recuerden todos que estamos Más o menos Anclados en el año 1500 ¿Cómo es que hemos llegado Al año 1500? ¿Cuál es el contexto en este momento? ¿De qué hablamos el capítulo pasado? ¿Hacia dónde partimos? Bueno, en el capítulo pasado Hablamos justamente Mientras en Europa Se desarrollaba El medievo Por llamarlo de alguna manera En Persia Y en el resto del mundo Había llegado Una nueva potencia Invasora Los mongoles Procedentes justamente De Mongolia Y del centro asiático Y acabaron Con todo a su paso ¿No? Fue un baño de sangre Épico Creo que no se ha repetido Bueno, tal vez Hasta el siglo XX Se repitió algo De tales dimensiones Y Por supuesto Irán No pudo escapar A esta A esta tragedia ¿No? Que decíamos Que la población Se calcula Que murió El 90% De la población iraní Entre Las masacres Cometidas por Las hordas mongolas Además por la La carestía La hambruna Muchos de los De los De los pocos presos Que tomaban Eran tratados Como esclavos En fin Entonces Fue una catástrofe Se tardó En recuperar El territorio El territorio Persa Esta catástrofe Y Empiezan a surgir Justamente Pequeños Principados ¿No? En todo el territorio Persa Recordemos que Persia No era nada más El territorio iraní También era Afganistán Parte de esa central Y eso empieza A mezclar mucho La población mongola Con la población Turca Y la población Por supuesto Persa Entonces Un crisol Extraño Que a la postre En la actualidad Va a dar Lo que es El actual Irán Y cuando Pensaban Que las cosas Estaban recuperando Llegó otro personaje Peor que los mongoles Que era Timur Tamerlán Tamerlán Famoso Tamerlán Un uzbeco Que va a gobernar Desde Samarkanda Y que Va a ser Todavía más cruento Que las hordas mongolas ¿No? Entonces Poco a poco Se van recuperando El territorio iraní Van a surgir Pequeños principados Muchos de ellos Encabezados Por hordas turcas Por ejemplo Nos quedamos En las ovejas negras Y las ovejas blancas ¿No? Claro Las ovejas negras Son chíes Y las ovejas Y las ovejas blancas Son suníes Entonces Más o menos Van a empezar Digamos A dominar Ciertos Páramos Del territorio Iraní Mientras tanto En el norte Cerca del Cáucaso Y de cerca Del mar Caspio Van a surgir Otros principados Uno Por ejemplo Está encabezado Por Safia Dinardavili Que es miembro De la Zafavilla ¿Por qué se llama así? Es una ¿Pero ya? ¿Ya empezamos? Ya empezamos ¿Podríamos decir que ya empezamos? Sí Ok Bueno Entonces Rápido Y contundente Invasiones mongolas Ovejas negras Ovejas blancas La islamización De los mongoles Muy claramente La personalización De los mongoles Y personajes Pues arquetípicos E históricos Absolutos Como Tamerlan Ponen el terreno Para llegar justamente A la caída De Constantinople Podríamos empezar Partiendo de ahí Un martes De 1400 ¿Qué? 53 De 1453 De Constantinople Ya o sea Lo que era Lo que era Roma Que era el imperio romano A fin de cuentas Ya estaba muy reducido Primero habían llegado Los turcos Seljusidas Los turcos Seljusidas Son digamos Provienen de Asia Central Pero hubo un momento En que Un grupo de turcos Que estaban asentados También en Anatolia En la actual Turquía Se desprenden Del poder Seljusida Ellos son encabezados Por Otman Entonces Ellos van a A la postre Van a ser El imperio otomano En esa época Gobernaba El sultán Sultán es un término Por cierto turco Que significa jefe O como cacique O el mandamás Entonces Mehmet II El conquistador Va a ser un sitio Creo que más o menos De 50 días Y bueno Ya el imperio El imperio de El segundo imperio romano El imperio bizantino Ya estaba muy disminuido Concretamente en territorio asiático Creo que solo tenía Por ejemplo Ya Constantinopla El resto eran Sus colonias europeas Sus territorios europeos Y los van a perder En los siguientes 20 años Entonces va a desaparecer El imperio El imperio bizantino Sin embargo Los turcos otomanos Van a adoptar El título de Césares O sea ellos se van a considerar Kaiser y Rum O sea Kaiser Es César En latín Y Rum Es el nombre de Roma En turco Entonces ellos van a seguir Teniendo el título de Césares Del imperio romano Pero obviamente Es un imperio De ascendencia turca Pero que se empieza a mezclar Creo que hay Uno o dos Sultanes otomanos Que no están mezclados Con sangre digamos europea La mayoría de los sultanes otomanos Tienen sangre digamos Cristiana ¿Por qué? Porque las mujeres capturadas Las sacaban del harén Eran desde rusas Griegas Italianas Creo que de hecho La madre de Mehmet II Es italiana Entonces Veneciana de hecho Entonces Si van a ser justamente La continuidad del imperio otomano Aunque la historiografía tradicional Pues lo va a negar Porque decir que ahora Los gobernantes Del imperio romano Son una mezcla de turcos Con rusos Es como extraño ¿No? Pero bueno Se van a convertir En la mayor potencia De aquella época Pues van a llegar hasta Viena Incluso ¿No? Va a haber el sitio de Viena Que apenas los van a lograr Expulsar a los A los otomanos Del territorio Del territorio europeo Y así va a ser Y por ellos Por los otomanos Europa va a tener que Buscar otras rutas comerciales Porque van a cerrar El Mediterráneo O sea Va a ser un imperio Totalmente musulmán Y tienen que cerrar El Mediterráneo Porque no hay paso Hacia las rutas caravaneras Entonces esto va a llevar Que los europeos Busquen justamente Llegar a la India Y llegar a Incluso a China Desde el oeste Porque a pesar Porque a pesar De que digan Que en aquella época Pensaban que la tierra Era plana Pues esto es un mito ¿No? Sabían perfectamente Que la tierra era redonda Y que hacia el oeste Podían darle la vuelta Al globo El problema es que No se sabía Cual era el tamaño Del globo Entonces por eso No se arriesgaban tanto ¿No? Pero lo van a hacer Y ya lo habíamos mencionado Antes del corte Los portugueses Van a llegar a En 157 El territorio iraní Y se van a establecer En Ormuz De hecho La próxima semana Juegan Portugal Contra Irán Así que Se vecina la venganza ¿No? ¿Tú dirías? Después de 500 años Bueno Nos acaba de informar Gaby hace unos minutos Que Irán está fuera De la Copa del Mundo ¿Ya no Gaby? Sí Ha perdido sus dos partidos Ya dos partidos perdidos Es calificación ¿No? Básicamente Básicamente O sea Tendrías que estar En un grupo No No hay forma ¿No? No hay forma ya de Porque si Si perdiste dos partidos Ya dos equipos Ganaron un partido Exacto Entonces ya está Casi imposible Aunque creo que Para la siguiente Copa del Mundo Que creo que es en Qatar En Qatar Que creo que es O sea Realmente ¿Qué hace Qatar? Bueno O sea En una Copa del Mundo Ya van a poder Mucho dinero Mucho dinero Muchos Mucho gas Por cierto Qatar está del otro lado Del Golfo Pérsico Comparte un yacimiento Muy importante Con Con Irán de gas Pero sigue aislado Qatar ¿No? ¿Cómo van a solucionar Esa pequeña Es que se pudo En este momento Ah Lo habían olvidado Claro Y llevaban en avión Vacas Lo cual es una imagen Y caviar Si quieres sushi Te lo llevan Yo no sé tú Pero yo no puedo Vivir sin mi caviar Pero rápido ¿Por qué está aislado Qatar? Porque hubo un sisma Entre la Petromonarquía Saudí Y la Y la familia Qatarí Los saudíes Acusan a los Qataríes De terrorismo Y viceversa ¿No? Sobra decir Que ambos Han sido Los destructores De Siria Invadieron Siria Precisamente Por un gasoducto El punto es que Todo esto salió Porque creo que En el siguiente mundial Ya van a jugar 48 equipos Si no me equivoco No hasta el 2024 Ah 2024 Si 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 Ah no 2026 24 26 26 Ah si El de México Ah si Y ahora creo que Ya va a poder calificar El mejor tercero ¿No? Los mejores terceros De cada grupo Algo así Ah si 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 Por eso es que Mucha gente se queja De que ya va a perder Calidad el mundial Bueno las primeras 6 semanas Del mundial Puede ser que si ¿Cuánto va a durar ahora? Pues échale otro Como otras 2 semanas Maestros Mundialeros Bueno también está chido Es cada 4 años Nadir Si Ah pues está divertido ¿No? Si A mi me gusta Porque siempre ocurren Puedes sacar Algunos puntachos De De cada partido ¿No? Pues eso si Pero bueno Regresando a Vamos a regresar Al siglo 13 Estamos en 1252 Y surge este personaje Safiadina Ardavili Que es miembro De una Es una Al igual que Que en el cristianismo Existen movimientos Como místicos En el islam ¿No? Y generalmente En el caso persa En aquellos siglos Se ubicaban En las zonas más Recónditas Del territorio persa En las montañas Del Elburs En el Sagros Incluso en los desiertos Entonces Este personaje Era un místico Pero mucha gente ¿Cómo se llama? Safi Adin Ardavili Safi Adin Adin Ardavili Ardavili ¿Místico con La misma carga cristiana? No, no, no Apartado Lo que ellos hacen Es Hace cuenta En el Corán Hay un Exégesis Tradicionales Interpretaciones Tradicionales Lo que ellos buscan Es dentro del Corán Encontrar un exégesis Dentro de De exégesis Dentro del exégesis Es como una especie De Ellos lo ven como El Corán Es una verdad Revelada Pero adentro de esa revelación Hay una revelación Más oculta Y probablemente Dentro de esa revelación Hay otra Aún más oculta ¿No? Entonces Justamente Se la pasan estudiando El Corán Toda su vida Sin embargo Al igual que Con el cristianismo En el siglo XI Y en el XII Muchas de esas Organizaciones Místicas Empiezan a tener Una relevancia Militante Agresiva Empiezan a hacer Vaya Movimientos militares Órdenes 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 Sí Como los caballeros Templarios Todo esto ¿No? Entonces Lo que van a hacer Estos personajes Van a empezar A extenderse Hacia el sur Porque la zona De Arda Vaya Valga la redundancia Ardabil Está en la zona Norte de Irán Entonces Van a empezar A extenderse Hacia el sur Donde están Estos grupos De las ovejas Negras Y las ovejas Blancas Ok Recordemos que En esa época En esos siglos Irán es un caos Por las recientes Invasiones mongolas Entonces hay grupos Tanto túrquicos Como mongoles Como persas ¿No? Ajá Están esparcidos Por todo el territorio Y uno busca imponer Su dominio Sobre el otro Finalmente En 1447 Van a derrotar A las ovejas negras Estos Los herederos De Safia Dina Ardabil Entonces Vamos a llegar A un punto Poco antes Del año 1500 Cuando un personaje Que se llama Haidar Safaví Precisamente De ahí viene El nombre De la dinastía Safaví Se va a casar Con una mujer Que se llama Marta Begón Marta Begón Así Marta Tal cual O sea Es un nombre Ella se llamaba Marta Ella se apellidaba Begón ¿Quién cantaba eso? ¿No te gustó mi canción? Ah El príncipe Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba Marta Begón ¿Era el emperador De la canción? Sí, no Le decían así ¿El emperador? No, no Si José José Era el príncipe Por eso Pero tiene que haber Un emperador Oye, me perro No, pero Napoleón No, maestro Pero le decían así algo Por el título Bueno, Napoleón componía Es verdad Pero no, no diría yo Que no Si alguien le dijo El emperador Fue por decirle cualquier cosa Exacto Sí, no Así como de No, pues necesito un apelativo Ok, pues déjame pensar El emperador ¿Cómo ves? No, pues ahora le va El emperador Pero no, no, no Tranquilos El conquistador del corazón Eso puede ser Más posible Entonces Esta mujer Marta Begón Era hija Era hija De Juan IV De Trevisonda Trevisonda era toda la zona Que estaba Digamos Al norte del Mar Negro Entonces Esta pareja Va a parir A un hijo Llamado Ismael 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 va a ser Digamos El fundador Del Del imperio Zafaví Es Digamos El imperio Zafaví Va a ser El imperio ya No es totalmente persa Porque este perso Ellos proceden de Azerbaiyán De la Azerbaiyán iraní El Azerbaiyán es un misterio No se sabe muy bien Qué pasó ahí Resulta que Azerbaiyán Previo a la llegada De los turcos Era totalmente persa Azerbaiyán actualmente Es un país Ajá Pero hay una parte De Azerbaiyán Que aún se encuentra En el territorio En el territorio iraní Hay mitad y mitad Digamos Entonces Digamos Los persas Que vivían ahí Fueron como Turanizados Más o menos Se mezclaron Con los turcos Entonces Dieron una especie De como De crisol muy raro Y esta dinastía Los Zafavíes Zafía ¿Qué son los Zafavíes? 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 ¿Les suenan los Zafavíes? Convertidos al Islam Y eran entrenados Como una fuerza De élite militar ¿En el Imperio Otomano? En el Imperio Otomano Ah yo si sabía que eran Ah pues ya ves Hay que explorar Nuestros recuerdos Nuestra memoria Si yo si sabía Nader Que loco Ok va Era un gran honor Si 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 claro De hecho justamente Se habla que Que este Vlad Tepes Ajá Desafió al Imperio Otomano Precisamente porque Querían hacer esto Con ellos Con los En Transilván Y toda esta zona Ajá Vlad Tepes Es el Drácula mítico ¿No? Entonces Este Este tipo de La Kisibash Era parecido Pero era con turcos Digamos ¿No? Era una fuerza de élite Con turcos Llegaban ciertos turcos A caballo En Asia Central Tomaban niños Y se los llevaban a Irán Y los digamos Los adaptaban Para ser una fuerza militar De élite Pero Agregado A que este Pertenecían A una orden mística Veían al líder De esta orden Que en este caso Sería Ismail I Como un ser divino Ajá Recordemos que ya son Chiíes Y en el chivíes Está el En los chiíes Está el Madí Que es el Madí Es como el Mesías Que esperan El doceavo imán El que está oculto Que va a despertar El doceavo imán Ajá Entonces ellos lo veían Como un predecesor De lo que venía Digamos del Mesías ¿No? Entonces eran Totalmente militantes O sea Daban la vida Por este personaje Muy parecido A lo que hacían Los asesinos Los asesinos Eran esta Justamente hablamos De eso La semana pasada Que ellos entregaban Su vida por su líder ¿No? Eran los nizaríes De hecho proceden Más o menos De la misma zona Entonces Está como esa Hacen todo Por su Por su líder Que nada más Es su Que nada más Es su sha También es un ser divino Entonces Defendiendo Y protegiéndolo Van a alcanzar El paraíso Ok De hecho se les llama A ellos Para que sea más fácil Cabezas rojas ¿Por qué? Porque traían Una especie De tocado En la cabeza De color rojo Entonces las fuerzas De Ismael I Que gobierna De 1501 A 1524 Eran las cabezas rojas Ajá Entonces Él empieza A controlar Todo Persia Para 1511 Más o menos Ya controla Todo el territorio persa Del actual Territorio iraní Y parte de Afganistán Entonces Él va a hacer algo Muy importante Se va a declarar sha Ajá Después de cientos de años Se va a declarar sha Y también se va a declarar Khan Por cierto Porque en ese momento Te puedes declarar sultán En Digamos por el nombre turco ¿Tú qué preferirías? Sha o Khan Khan ¿Tú Gaby? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque suena más poderoso Y te recuerda A Gengis Khan A Gengis Khan Que era un genocida Pero bueno Infundía miedo ¿No? Seguro hay shas genocidas Sí Sí, bueno Sí, hemos visto en esos programas En tu panini de genocidas Está increíble Hay algo así ¿Panini de genocida? Hay un Hay como Sacaron hace unos años Obviamente Alguien amateur Un panini Con dictadores Patrocinados por Estados Unidos ¿En serio? Sí, sí, sí Qué grande Les voy a pasar el tip Si alguien por ahí Tiene la imagen Por favor Compártala queridos amigos Aquí salen Mobutu Sese Seco Pinochet Este Ferdinand Marcos Hay una colección así Impresionante ¿No? Entonces Él va Él va a fijar su capital En Tabriz Tabriz está justamente En el actual Territorio iraní Pero él va a hacer algo Muy importante Además de que se va a declarar Un Shah Y Khan Y Sultan Él va a declarar El chismo Como la religión oficial De Irán ¿Ok? Aquí ya se le empieza A llamar Irán O sea Irán siempre ha sido Como los nombran Los iraníes Su territorio Persia Proviene de Pars Pero es más bien Como conocen A Irán en el exterior Ellos Los iraníes Le llaman Irán Por Arián La tierra de los Arios ¿Ok? Pero recordemos que La llegada de los mongoles Provocó una catástrofe Demográfica enorme ¿Por qué? Pues Por la matazón Entonces el número Recordemos que Previamente Irán Era Suní En un 80% Ajá Pero como hubo Este genocidio Los números caen Estrepitosamente Entonces el chismo Sale a la luz Porque aparte Los mongoles Tenían como predilección Por las sectas minoritarias Ajá Y se empieza a hacer Cada vez más popular En Irán Al grado que En la época De este personaje Ya superan Más de la mitad De la población Entonces estamos hablando De que Irán Va a empezar a forjar El chismo Y como la religión Oficial del estado ¿No? Entonces En 1511 Digamos que ya Controla toda Persia Diez años después De que llegó al poder Ismael primero Entonces ¿Qué pasa? Tiene que ir contra El imperio más cercano Tiene que conquistar Las provincias ¿No? Las ex provincias Del imperio De los imperios iraníes Y va a ir contra El imperio otomano Ajá Entonces va a ir contra Un sultán Que se llama Bayacid II Aquí en occidente Le ponen un nombre Horrible Que se llama Bayaceto Bayaceto No me gusta Bayaceto ¿No te gusta? No, prefiero Bayacid No sé ¿No te gusta más Juan? Si quieres le decimos Juan Como quieras No, pues como tú quieras Así es el que te molesta A ti es el que no te gusta Entonces vamos a ver Previo a las conquistas De Ismael Antes de que se enfrente El imperio otomano ¿Qué logró recuperar? Recupera Azerbaiyán Recupera Shirván Recupera la zona de Dagestán Dagestán está en la actual Rusia O sea, se extiende hasta Los viejos dominios Del imperio sanzánida Ajá Ok De hace En esa época Mil años antes Armenia recupera Shirvás Kervala Kervala que está en el actual Territorio de aquí Que es una ciudad santa Para los musulmanes chiíes Porque ahí es donde Fue asesinado Hussein Que es uno de los hijos de Ali Del cuarto califa Ajá Que es adorado por los chiíes Como pues casi casi Un ser divino, ¿no? Y recupera Bagdad Eso es muy importante En 1509 se hace el control De Bagdad Además de Georgia Y pacifica hacia Central ¿Qué me refiero con pacificar? Acaba con los uzbecos Que eran los herederos De Tamerlán Recordemos que Tamerlán Era uzbeco Y gobernaba desde Zamarcanda Entonces por primera vez Se puede hablar De que en este momento Con Ismael I El Imperio Zafaví Lo que sea Se le va a conocer Como el Imperio Zafaví Va a conocer su máxima Su máxima extensión territorial ¿No? Ajá Entonces Se va a enfrentar precisamente Contra Bayazet O si le quieren llamar así Bayazet II Que es hijo precisamente De Mehmet II El Conquistador Que fue Quien conquistó Constantinopla Ya en ese momento Se conoce como Istambul ¿Ok? Entonces Previamente Debido que Ya hay una Aquí otra Va a surgir Digamos Se afianza La segunda característica De la iranofobia A nivel global ¿No? La primera característica Es precisamente La dicotomía Oriente-Occidente Que está muy clara Que se manifiesta Por primera vez Con los griegos Luego con los romanos Y luego Posteriormente Con el imperio bizantino ¿No? Que uno ya es cristiano Y el otro es Y el otro Es oroastrista Posteriormente Con la conquista del islam Y bizancio Se vuelve La dicotomía se refuerza ¿No? Ustedes son musulmanes Nosotros somos cristianos Pero va a haber Una segunda dicotomía Como interna En el islam Ustedes son chíes Y nosotros somos suníes El imperio otomano Es suní Al igual que Todos los imperios Digamos Al oeste de Irán Van a ser suníes Incluyendo La Meca Por supuesto Toda la zona de Arabia Saudí Y en ese momento Cuando se declaran chíes Los iraníes Los afavíes Van a decir Los otomanos Nosotros somos Protectores de la fe De la ortodoxia islámica Ustedes son herejes Tenemos que hacer Una guerra santa Contra ustedes Entonces El sultán otomano Va a empezar a cazar Y a hacer pogroms Bueno Genocidios De De chíes En todo el territorio otomano El territorio otomano Es parte Abarca tres continentes Abarca África Abarca Europa Y abarca por supuesto Asia La península arábiga Irak Siria Es gigantesco El imperio otomano Entonces va a empezar A matar chíes Y los pocos Que sobreviven Pues van a querer Van a Van a Refugiarse En el imperio Safaví Se va a hacer Se va a hacer justamente La guerra En 1512 Primero a través De Bayasid Segundo Y posteriormente Con el sultán Selim Primero Ok Todavía gobierna Ismael Ismael Primero Se va a hacer La batalla De Chaldirán Que es en el actual Territorio iraní Y que va a ocurrir Va a ser una apoteósica Derrota De los Safavíes El imperio Safaví Duró 20 años De O sea Duró mucho más Pero en su Apogeo Duró 20 años Van a perder Aunque lo habían recuperado 10 años antes Van a perder Bagdad Van a perder Georgia Van a perder Armenia Entonces ¿Qué va a pasar Con Ismael II? Él se va a refugiar Se va a deprimir Muchísimo Es curioso Porque Aunque El chiísmo Es más Digamos Serio Que el sunismo Con respecto Por ejemplo Al consumo De bebidas alcohólicas Todos los Todos los Los chas Chiés Van a acabar En el alcoholismo Extremo La mayoría Mueve alcoholismo Delirium Tremens O depresión ¿En serio? Sí, sí, sí Eso es lo que causa La prohibición Se dejaron ir Sí Pero después De una gran desgracia ¿No? Sí, sí, sí La batalla de Chaldirán Pues fuiste aplastado Por tu vecino Y archienemigo ¿No? Y de la De una fe Que es antagónica La tuya ¿No? Entonces Todos estos Los cabezas rojas Que apoyaban Este personaje Como una divinidad Van a Va a caer De su gracia ¿No? Dice Eres un humano A fin de cuentas Te abandonamos ¿No? Se deprime mucho Este personaje Que gran Que gran Que gran Conclusión Para la vida Moderna Incluso Eres un humano Te abandonamos Eres una divinidad Todo para que fueras Un humano Todo este esfuerzo Para que al final Resultara que eres Simplemente humano Te abandonamos Hemos de abandonarte Simplemente humano Cochino humano No 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 Estás En nuestro En nuestro Marco de afectos Es parecido ¿No? Como a los A todos los Césares romanos ¿No? Cuando la La guardia Peretoriana Se hartaba de ellos Realmente Quien gobernaba Eran las legiones Y los generales ¿No? Si los Acababan los Césares Y pasa lo mismo Cae en desgracia Cae en el alcoholismo En la depresión Y muere a los 36 años Ismael primero En la plenitud En la plenitud De la vida En la flor Todo lo que le faltaba Hombre Se pudo haber levantado La cosa no es Estar siempre de pie Sino saber levantarse Se le hizo fácil Se le hizo fácil Exactamente Entonces lo va a suceder Su hijo Que es Tamás Primero Él va a gobernar De 1524 A 1576 O sea 50 años ¿Por qué? Porque asumió el trono A los 10 años Entonces El crío Tenía una responsabilidad Seria Que sería Reconstruir Todo el potencial Que había perdido Su padre En una sola batalla Contra los otomanos Pero lamentablemente No van a poder hacer nada Porque en esa época Gobierna el sultán Más famoso Del imperio otomano Que es Suleiman El Magnífico Suleiman El Magnífico Es el Si Es quien llega Lleva al imperio otomano Hasta las puertas de Viena O sea Toda la La cristiandad Europea Tiene que movilizarse Para detener Podríamos decir Que todo este periodo Podemos volver a hablar Del imperio persa O más bien Ya tenemos que hablar De otro tipo De denominación Es difícil Yo Yo lo catalogo Como un imperio persa Pero Es una mezcla Pero con Z Perza Es una mezcla De población turca Con población Con población Mongola Y persa Ajá Entonces No puede ser como Tan persa De reigambre Tan persa Como fue el imperio Sasánida O el imperio Aqueménida ¿No? Faltan siglos Para que se reconstruya Esa identidad persa Y que se trague Lo persa A lo turco Y a lo mongol Pero si se puede definir Como un imperio De tradición persa Más que nada cultural Tal vez no étnica Pero si lingüística Y cultural Porque a pesar de que Se habla turco Todavía La lengua La lengua Del gobierno Es el persa Entonces Este personaje Tasmap Primero Va a asumir el cargo En 1524 Va a ir Obviamente Contra los otomanos Pero no va a poder Hacer absolutamente nada Así que tiene que firmar Un tratado En 1555 Que va a llevar Una paz tense Entre los imperios ¿No? De hecho Va como Esta facción De las De las cabezas rojas Va a dejar de apoyar A los gobernantes Del imperio Zafaví Va a tener que empezar A reclutar Al igual que los genizaros Otomanos A nuevos A nuevos grupos Que le sirvan Como de mercenarios O de guardia privada O guardia de élite Ellos van a Van a empezar A irse al Cáucaso Y a reclutar Circassianos Georgianos Aceríes Y armenios En su mayoría Son cristianos Entonces ocurre Lo mismo que los genizaros Otomanos Los convierten Al islam Los entrenan Y los Y los educan Para adorar Casi casi Al monarca Zafaví ¿No? Entonces Justamente Vemos Como Por cierto Al igual que Reclutan Estos personajes Para Como la guardia privada Y un ejército De élite Van a empezar A movilizar Poblaciones Enteras Digamos Que llegan A Armenia Y dicen No Estos armenios Se pueden rebelar Contra nosotros Son cristianos Y son como No son de fiar Entonces llegan Y llegan Llegan a una ciudad Armenia Y movilizan A doscientas mil Personas Las sacan De Armenia Y las mueven Al territorio Persa Entonces son como Armenios Persealizados Islamizados Lo mismo ocurre Con los georgianos De hecho Hace unas Cuando hablábamos De Creo que de La rusofobia Ah no De esos países Que no existen Hablábamos De Nagorno Karabaj ¿Se acuerdan? Lo recordamos Bueno Nagorno Karabaj Era puramente Armenia Llegan los Afavíes Toman a toda La población Armenia De Nagorno Karabaj La mayoría Y se la lleva A Persia Y en lugar De la población Armenia Y Nagorno Karabaj Llega Aceríes De Azerbaiyán Y los asienta ahí Entonces Ahí es Cuando nace Precisamente El conflicto De Nagorno Karabaj Estamos viendo Cómo Empiezan a hacer Intercambios Poblacionales Movilización De poblaciones Que en ese momento Son éxodos Ya obligatorios Porque algo Muy parecido Ocurre con el Imperio Otomano Cuando los otomanos Conquistan Constantinopla Corren a la población Griega Del suelo Del suelo Del suelo Turco Les dicen O te conviertes Al islam O te vas a Grecia O te matamos Entonces La población Huye A Grecia Y esto se va a repetir Posteriormente En los 500 años Más adelante Cuando caiga El Imperio Otomano Va a volver a haber Un intercambio Poblacional De población Grecia Y población Turca Griegos viviendo En Constantinopla Y Otomanos Otomanos viviendo En suelo griego ¿Me explico? Es un caos Demográfico Muy extraño Precisamente Por el surgimiento De nuevos imperios Que no son muy diferentes Del Imperio Zafaví A los Imperios Coloniales Europeos O sea Es como la La norma Son imperios Muy centralizados Casi casi Alcanzan El despotismo Que se va a alcanzar En Europa En los siguientes siglos Entonces Es un caos Lo que se empieza A generar ahí ¿No? Entonces De hecho Este Tamás Primero Va a forjar Una alianza Con Carlos V Con Carlos V De España Justamente Para empezar A aplastar El Imperio Otomano Por ambos lados Pero está La lejanía Que no se va a poder Hacer nada ¿No? Porque la comunicación Lo dijimos No es como No hay internet No puede llamar A Carlos V De la nada ¿No? A Chiflidito Ajá Que es justamente El emperador Del Sacro Imperio Romano Germánico Y en ese momento De España También Que Carlos Y va a unir Las dos coronas Se van a unir Con Felipe II Portugal Y España ¿No? Pero no van a lograr Digamos Hacer una alianza Los afavíes Con el Imperio Español No lo van a hacer Entonces Justamente En 1529 Es cuando se da La expansión otomana Y tratan De conquistar Viena ¿No? Los otomanos ¿No? Están en el máximo Esplendor De su poder Los otomanos Entonces ¿Qué va a ocurrir Para que tú puedas ser Digamos Allegado Y Funcionar Y fungir En la corte De safaví Lo que va a pasar Es que tienes que Convertir al Islam Forzosamente O sea Ya no van a ser Los tiempos De que hay Vizires judíos O vizires nestorianos Por cierto Los nestorianos Ya desaparecieron Ya no hay nestorianos Cristianos Ya se Extinguieron Por la medida De alguna forma ¿No? Sobreviven Algunos creo que En China Hasta el siglo XVIII Pero ya no van a ser Lo mismo ¿No? Entonces Digamos Van a Van a empezar A desaparecer Los Todas las Todas las Digamos Religiones minoritarias En el territorio iraní Y la mayoría Van a ser Chíes Van a quedar Algunas bolsas De soroastristas Uno que otro Cristiano y judío Pero son Religiones muy minoritarias Ya ¿No? Entonces vamos a llegar Con el segundo El segundo Ismael Con Ismael II Que va a gobernar De 1576 A 1577 ¿No? Entonces Vemos como Los gobernantes Del imperio safaví Que son parte turcos Y parte persas Y están totalmente Persianizados Y acostumbrados A los excesos De la corte ¿No? ¿Por qué? Porque por ejemplo Este personaje No va a morir De alcoholismo Va a morir De opio envenenado Van a envenenar Su opio Y se va a morir Y va a gobernar Solamente un año ¿Le envenenaron el opio? Le envenenaron el opio No mames Ya no hay moral Ya no hay moral Además de que exterminaron A toda su familia ¿No? Con excepción De un personaje Que va a ser Quien lo va a suceder Que gobierna De 1578 A 1587 Se llama Mohamed Pero le decían Kodabanda ¿Qué quiere decir Kodabanda? Esclavo de Dios Maestro Wow El esclavo de Dios Que va a enfrentar Un periodo de guerra civil Pero ¿Cuál era el problema? ¿Por qué? Tienen que elegirlo a él Porque además de que exterminan A su familia Este personaje Había sido cegado ¿Por qué? Porque cuando había una rivalidad Y como no Se verían muy mal Si mataban a sus rivales En la corte ¿Qué hacían? Los cegaban Los hacían Les quitaran la vista Porque un ciego No puede llegar a gobernar Porque no puede ver Digamos Todo el panorama De alguna manera Entonces justamente Los ciegan Pero aún así gobiernan ¿No? Y él enfrenta Una guerra civil Más o menos Logra como Que la dinastía Safaví Siga en el poder Sin embargo Vuelve a hacer lo mismo No pueden ir Contra el Imperio Otomano No lo logran hacer El Imperio Otomano Se está devorando A los A los Safavíes Finalmente Vamos a llegar A 1588 Va a gobernar Un personaje Que se llama Abbas primero Abbas Abbas Que es No me refiero A las A las leguminosas No Tal vez sea El gobernante Safavíe más famoso De todos ¿No? Él gobierna Pues también Por bastante tiempo De 1588 Hasta 1629 Ya llegamos Al siglo XVII El siglo XVII Ya se descubre El continente americano De hecho En la dieta iraní Ya empiezan A surgir los tomates Empiezan a surgir Los tomates Ya Ah mira Que interesante Si 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 La dieta iraní Del mundo entero Se empieza a modificar Poco a poco También llegan Las papas En fin Entonces Este personaje Es el hijo De este Mohamed Kodabanda El ciego Lo que quiere hacer Es restablecer Debido a que siempre En estos siglos El imperio estuvo En un constante caos No nada más por eso Sino porque sigue habiendo Incursiones de pueblos Digamos Nómadas de las estepas Los uzbecos Por ejemplo Los uzbecos Siempre fueron Un gran problema Para el imperio Safaví Entonces Que va a ser Justamente Va a tomar Se va a apoyar En el ejército Caucásico Que había hecho A los georgianos A los armenios Los va a convertir En una fuerza En una fuerza De élite Para que Digamos Que va a ser Permanecer fiel A este personaje Y aparte Como son conversos Y él mismo Como que se encarga De convertirlos Va a ser como El gran padre El gran padre Safaví Y estos excristianos Le tienen que rendir Casi casi culto Entonces se va a apoyar En estos personajes Y que va a pasar Habíamos dicho Que llegan Los inglaterras Los inglaterras Que llegan Los ingleses Llegan los imperios Colones europeos En este caso Los ingleses Y por primera vez El imperio Safaví Y el imperio otomano Ya se van a sumar A la llamada Les llaman Gunpowder empires Los imperios De la pólvora El imperio Safaví Ya va a ser Un imperio Digamos Semi industrializado ¿Por qué? Porque ya va a haber Cañones Y ya va a haber Todo este ejército Privado caucásico Ya va a tener Todos fusiles ¿Ok? Entonces ya La guerra Se empieza a modificar ¿No? Y ellos van a forjar Una alianza Con Inglaterra El imperio Safaví Porque ya hay un imperio El imperio Safaví Ya tomó O bueno Es poseedor De toda esta península De lo que en algún momento Fue el imperio hipersa Si, si, si Todo Irán ya es Safaví Pero solo Irán Porque el imperio otomano No nos deja expandirse Claro Y precisamente por eso Es que les toca coincidir Justamente con La plenitud De uno de los imperios Más importantes De la historia De la humanidad Del imperio otomano Y lo que pasa Es que Con capital En esos momentos Ya de Estambul En Estambul Y en ese momento Justamente van a mover La capital De Tabriz El imperio Safaví A la ciudad Más Más famosa De Irán Más Más bonita Isfaján 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 Que es donde están Todas las grandes mezquitas Con las fuentes enormes Los palacios Las villas De las villas De veraneo De los Safavíes Entonces Ya es una sociedad Muy sofisticada Pero justamente Es una sociedad Ya que cayó En los excesos Ya no es un imperio guerrero Como pudo haber sido En los tiempos estos De las ovejas negras Y las ovejas blancas O con Tamerlano Con los conquistadores mongoles Y es un Digamos Hoy se le diría Aburguesado Afresado Entonces Se alían con Inglaterra Justamente En parte Para que les vendan armas Porque les van a entregar Más o menos 15 mil mosquetes O sea Se van a empezar a armar Hasta los dientes Para ir contra el imperio otomano Porque Antes de la llegada De Abbas Combatían Con Justamente todavía Con espadas Y con lanzas Entonces ya no pueden hacer nada Contra el imperio otomano Que ya también está armado Hasta los dientes Entonces Más o menos Van a lograr ser algo Por ejemplo En 1616 Van a recuperar Bagdad La gran ciudad de Bagdad Y el Cáucaso Que recordemos Que Bagdad Ya no es la ciudad de antaño O sea Desde que El asedio mongol No se recuperó De ese genocidio brutal En el 1618 Van a hacer algo importante Van a expulsar A los portugueses De la isla de Hormuz Del estrecho de Hormuz Y de Bahrein Con apoyo británico Entonces Desde este momento Es cuando Los británicos Se empiezan a insertar En la lógica Del Medio Oriente Que en los próximos siglos Va a ser muy importante ¿Por qué? Por ejemplo Algunos ejemplos El Reino Saudí Existe por Gran Bretaña El Estado de Israel Existe por Gran Bretaña La división De los países En Irak Siria Líbano Existe por Gran Bretaña Y por Francia El imperialismo europeo Empieza a cobrar cuota Se empiezan a adentrar La India Que a la postre Va a ser la joya Del imperio británico Entonces Pero el gran problema Para Gran Bretaña Es la presencia Del imperio portugués Pero el imperio portugués Ya está muy disminuido ¿Por qué? Porque en el imperio español Ni el imperio portugués Que en algún momento Están unificados Logran desarrollar Un sistema mundo Precapitalista Como lo hizo Gran Bretaña ¿No? O sea Va a ser el potencial Va a ser un imperio De esquinas Mientras Portugal y España Buscaban adentrarse En el continente Por completo Lo que hacían Los británicos Era ser digamos Como enclaves Enclaves comerciales ¿Ok? Ajá Por eso le llaman Un imperio de esquinas Digamos Un enclave En Sudáfrica Otro enclave En el Golfo Pérsico Otro enclave En la India Entonces Es mucho más económico Que Adentrarte en todo el continente Además A diferencia De A diferencia De De los españoles Los anglicanos británicos No tenían la necesidad No querían No querían Mezclarse con la población autóctona ¿No? Que si ocurrió Con el imperio británico Con el imperio portugués Y con el imperio español No hubo un mestizaje ¿No? Entonces Digamos Que llegan Los británicos Y con ellos Llega The East India Company Que es la East India Company La famosísima East India Company Y con esto Te parece Porque a partir de que Empiezan a tocar los británicos Todo lo que toca Un pie británico Se modifica Terriblemente Bajo su paso No solamente Los Beatles Modificaron El mundo Cuando empezaron a salir De su pequeña isla Sino que Previo a ellos Cientos de miles De británicos Estuvieron dando vueltas Por el mundo Modificando todo A su alrededor Y la East India Company Es uno de los grandes Arquetipos Y grandes Y grandes maquinarias De colonialismo De la historia De la humanidad Y ahí es cuando Gran Bretaña Descubre Los opiáceos Maestro Y con este Este momento Previo a Un montón De ingleses Tendidos Y lánguidos Fumando Largas pipas ¿Te parece que Escuchemos un poco De música? Con olor a vainilla Ahí está Señoras y señores Vámonos con música Regresamos Recuerden Estamos en jueves De invasiones Con el señor Christian Nader No se vaya a ningún lado No FM Todo Menos miedo Agregresamos Agregresamos Estamos de vuelta mis queridos gorilas Esto es No FM y estamos en vivo y en directo Para todos ustedes desde la Ciudad de México Mis queridos gorilas estamos de vuelta Muchas gracias a toda la gente que se ha comunicado El señor Big Dupont Evidentemente Elisa Vidal Le mandamos un saludo al señor Mostrovich Que dice esos nombres no se me hacen raro Por la condenada novela del sultán Ja 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 estoy mal Supongo que así se llama una novela de estas turcas Que tú dices El sultán Por acá Tantaniuk dice Ya listísima para un nuevo capítulo de Iranofobia por el maestro ExoSapiens Besísimos ya sin alergia Muchas gracias mi querida Tantaniuk Que bueno Luis Fe Arroba S-P-K-L-U-I-S Luis No soy mucho de radio Pero no FM tiene buen contenido y buen repertorio Follow Maestro Luis Fe Muchísimas gracias Bienvenido a casa Recuerda que este programa se transmite De lunes a viernes a las 9 de la mañana Y de 9 de la mañana al mediodía Y a partir de las 9 de la mañana Y hasta la 1 de la mañana Tenemos programación en vivo Aquí en cabina Todos los días Te esperamos querido camarada También Vic Dupont dice por acá Buen día gorilas Muy poca lluvia Ya para este día Mañana igual Las lluvias de días anteriores Se debieron a un sistema En Tamaulipas, Texas Y por eso se inundó aguas calientes Saludos Muy bien Muchas gracias mi querido Vic Dupont Me encanta nuestro pronóstico del clima Desde Nueva York Ahí está Mi querido Vic Dupont Debieras mandarnos tu pronóstico del clima Todos los días Estaría muy bueno Vivian Holand dice Ya estoy aquí Pasen listas Saludos a Arroba tu ministro Arroba gastorgap Arroba exosapiens Y aprender en el tránsito Se puede Si algo se pierde Pero algo queda Bueno Pues ahí está mi querida Vivian Te acompañamos en tu tránsito esta mañana Y Mostrovich también dice Que loco Con las telenovelas de terrores Pongan la rola de Demasiado Corazón Para bailar con las invasiones ¿Cuál era la rola de Demasiado Corazón? Una de Willy Colón Ah Pues la vamos a buscar Hablando de eso Escuché una canción Creo que antier O ayer en el pecero Que es como una cumbia Pero dice Brujería Brujería Ah ¿Cuál será? No, no me suena La voy a buscar A mí sí, pero Ahorita vemos Ahorita vemos Qué pedo mi querido Christian Nader Pero no, no me suena para nada Tampoco sería yo Forzadamente el mejor De tus interlocutores La verdad The Nowhere Man También dice A deleitar el oído Con uno de los mejores programas De la radio libre Ahí está ¿Cómo que uno de los mejores? A ver Ah Exacto, Gabriela Qué bueno Que se manifieste A ver El mejor de México a Zamarcanda Ahí está Listo Para todos ustedes Christian Nader Invasiones Todos los jueves Aquí en su 9 FM de confianza Mi querido Christian ¿En qué año estamos más o menos En estos instantes? Estamos en 1616 1616 Perfecto Será una guerra contra los otomanos Porque pasaba lo mismo que con No hay un año De esta nueva potencia en la región Que no tenga conflictos fuertes Con el imperio otomano Sí, es como una guerra fría Es justamente como los En los programas anteriores hemos visto Como primero los aqueménidas Estaban en guerra constante Contra los macedones y los griegos Luego los sasánidas Contra los romanos y bizantinos Posteriormente Como que hay una cierta calma Con la expansión del califato Ajá Pero luego hay una división Justamente entre los Entre la facción persa Y la facción árabe Ajá O sea, hay mucha tensión Luego vienen los mongoles Que prácticamente acaban con todos Entonces ahí no hay como una No hay como una Una rivalidad Porque van contra todo Entonces, pero nuevamente Se manifiestan otra vez Estas Esta Esta como violencia perpetua Y violencia en algunos momentos Como calma tensa Entre el imperio otomano Que es Huni Y el imperio Zafaví Que es Chií Y esta Y esto se ha heredado Hasta la fecha Recordemos que en este momento Arabia Saudí Salud E Irán Están enfrascados En una posible Confrontación bélica De grandes proporciones En estos instantes Vamos a llegar En ese momento Yo creo que la próxima semana ¿No? No, la próxima semana La próxima semana La próxima semana Mi querido Nader Entonces Van a empezar a haber Muchísimos conflictos Por ejemplo Va a haber una gran rebelión En Georgia Que es parte del imperio Zafaví Que está al norte Que es una zona Predominantemente cristiana Y que va a pasar Va a haber 70 mil muertos Recuerden que los números Aquí son Estratosféricos Claro Entonces 70 mil muertos Por la rebelión Va a haber una rebelión Una rebelión kurda En la frontera De los actuales territorios De Irak e Irán Y que va a ocurrir Pues los van a Van a matar A muchísimos kurdos Pero a 70 A 70 mil Entre 70 mil Y 120 mil kurdos Van a ser Deportados De su Digamos Su hogar ancestral Por la mano De alguna manera Al Jorazán El Jorazán Está del otro lado De Irán Los van a deportar Justamente Para que ya no Causen problemas Pero también Empieza a haber Por ejemplo Ya empieza a haber Embajadas persas Zafaví En territorio europeo En las cortes De Inglaterra En la corte De Francia En la corte De España Entonces ya se Empiezan a forjar Como relaciones Internacionales Porque en ese momento Se puede hablar Que el sistema Mundo Económico Y comercial Ya está forjado Porque ya están Los 5 Cuando tienes descubiertos Está a punto Bueno Creo que eso Falta que se Colonice Los británicos Colonicen Salvajemente Oceanía Pero más allá De eso El mundo Ya se conoce Perfectamente Entonces También debemos Considerar una cosa Van a surgir Dos nuevas potencias Que son vecinas De los Zafavíes Una al norte Por supuesto Me refiero A la Rusia Zarista Los Zares Ya empiezan A expandirse Hacia el este Y hacia el sur Concretamente Al Cáucaso Y hacia central Y en la India Recuerden Que Tamerlán Invade la India Claro Y Sus herederos Los Timúridas Y en parte También herederos De los mongoles Van a forjar Varias dinastías Entre ellas Va a estar El sultanato De Delhi Ellos van a ser Los mogoles Los Mogoles Mogoles Que son descendientes De los mongoles Aunque les quitan La N a la palabra ¿No? Entonces Vamos a llegar Al periodo De Zafí I Zafí I Gobierna De 1642 A 1666 Este personaje Ya es mitad Circassiano Para quien no lo sepa Los circassianos Son un pueblo Que vive En el Cáucaso Ancestral O sea De la época Probablemente Paleolítica Y bueno Estamos viendo Como la corte Digamos La corte Zafaví Empieza como Internacionalizarse ¿No? Ya no nada más Son persas Y turquicos Ahora también son Por ejemplo Circassianos Y en algún momento Van a ser georgianos Porque recordemos Que la fuerza De élite Muy parecida A los genís A los otomanos Va a estar compuesta Por circassianos Georgianos Y armenios Ok Entonces Van a ir Contra Los mogoles Justamente Porque ya empiezan A chocar Porque los mogoles Empiezan a expandir Hacia el norte Y hacia el noroeste Y los Zafavíes Hacia el suroeste Hacia el sureste Perdón Entonces van a Van a pelear Contra un Un personaje Que tal vez No lo conozcan Pero seguramente Han oído Su máxima construcción El constructor Del Taj Mahal Que es este Shaya Han Entonces los La ¿Quiénes están Ahorita en la región? En la región Ahorita Digamos Está el Imperio Otomano En el oeste Está el Imperio Otomano Luego está Por supuesto El Imperio Zafaví En Persia Más al Más al norte Digamos Hay estados Tapón Que es el Cáucaso Y arriba de ellos Está la Rusia Zarista Hacia el sur Ya también En uno de sus periodos Más de plenitud En el subcontinente Indio En el norte Por lo menos La mitad del subcontinente Indio Gobiernan los mogoles Con Shaya Han Shaya Han es el que Construye el Taj Mahal Cerca de Agra Ok Entonces Estos conflictos Van a empezar A acrecentarse Con el paso De los siglos Más bien En el paso De los años Y las décadas Ya De hecho Este Zafí Primero Estos gobernantes Ya totalmente Lo dijimos En el corte pasado Afresados De hecho Él va a ser Adalfabeto Él no sabe leer Que eso es raro Para un gobernante Y más persa Porque están como Todos inmersos En la alta cultura persa Él no sabe leer No sabe escribir ¿Sabes que es bien feo De eso? Sí Que alguien quiso Que se supiera Que no sabía leer Ni escribir Sí Seguramente le dijeron No, no No va a estar en los registros No te agüites Rey No te agüites Todo va a estar bien Tranquilo Todo va a estar tranquilo Nadie va a saber Vamos a decir Que tú escribiste Todos estos Archivos Y mientras están escribiendo Y mientras Mira, mira Aquí dice justamente Que tú escribiste esto Y en realidad Él nada más está viendo ahí Como un montóncito De manchas Y en realidad decía Este güey no sabía leer Y gobernó 24 años O sea, tampoco No tan poquito Tal vez estaba lleno De sabiduría del monte Y llegó a los 10 años también De sabiduría de la vida Pero bueno Llegó a los 10 años Y de hecho Él ¿Qué habrá pasado? ¿Le habrá dado flojera? ¿Quién sabe? Así a veces pasa A veces pasa Además era alcohólico Raro No raro para un gobernante musulmán Aunque sí para sus súbditos ¿No? Porque estaba súper penado Y hasta la fecha sigue penado Beber, consumir bebidas Alcohólicas En cualquier Tanto chíes Como suníes En estados chíes Pero curiosamente Va a ser anti-tabaco ¿Por qué? Porque el tabaco Ya llegó también Al mundo entero Y también a Persia De hecho El castigo Por fumar tabaco Es que te metan Plomo fundido por la boca ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! Es que exagerado Era exagerado Se prende un cigarro No, no, todavía no Todavía no Yo nada más vi mi cigarro así ¿Y por qué la animadversión con el tabaco? No, no Nadie lo entiende Ok O sea, no tiene como No es como enervante el tabaco, ¿sí? Sí, cómo no Sí Sí, maestro Pero, por ejemplo Te voy a retirar tu cajetilla Si estás enfermo de la presión O del corazón En las cosas primeras que te dicen Oye, pues el tabaco ¿En serio? Sí, claro Acelera el flujo sanguíneo Yo tuve una maestra tan adicta al tabaco Ajá Que tenía marcapasos y todo Pero no podía fumarse menos de seis cigarros al día Porque le daba taquicardia Sí, claro O sea, como que le quiso bajar Se enfermó de la garganta y dijo No, no, no Y su cardiólogo le dijo No, tú no puedes O sea, tu sistema necesita al menos seis cigarros al día Sí, claro Necesitan irse reduciendo Sobre todo tabaquismo de los extremos El padre de un muy buen amigo mío También, más bien por medicina y por salud No podía dejar de fumar del todo Ya ven, el tabaco también es bueno Ahí está, ahí está mi querido Véndetelo como lo necesites mi querido Así es Así es Entonces, este personaje va a morir de alcoholismo también Y es como el tercero que muere de alcoholismo en esta lista Zafavi Le va a suceder Abba II Que gobierna de mil seiscientos cuarenta y dos a mil seiscientos sesenta y seis Abba solo hay uno, discúlpame Discúlpame que te lo diga Abba solo hay uno Abba II ¿Es con H? No, sin H Ah, entonces peor ¿Con doble B? Con una sola B Ah, bueno Ah, bueno Ok Abba con una doble B Solo hay uno Abba con una sola B Los que quieras Que él va a enfrentar Ya va a haber la primera de muchas guerras ruso-persas Se van a enfrentar ya directamente los persas y los rusos Ah, ¿a partir de qué año mi querido amigo? Mil seiscientos cincuenta y uno Uy, se ve que eso se puso loco Ver contra el zar Alexis Bueno, conocido como Alejo I Del cual ya hablamos también largo y tendido hace unos meses, ¿no? Y en mil seiscientos cincuenta y tres Se van a enfrentar en el Dagestán El Dagestán es el actual Cáucaso, ¿ok? Y hemos hablado también mucho del Cáucaso Es la zona de Ingushetia, Chechenia, Georgia Parte del Cáucaso se encuentra en Rusia Y gran parte de la población, la mayoría, es musulmana hasta la fecha, ¿no? Claro De hecho es uno de los grandes conflictos de la región, ¿no? Sí Entonces va a haber una victoria persa Todavía los rusos no van a poder, digamos, conquistar esa zona Sin embargo ya se acercan los rusos Y esto va a... Van a sufrir pérdidas importantes en los siguientes gobiernos zafavíes Los persas, porque los rusos se van a convertir en una gran potencia Y lo vamos a ver cuando surja justamente un personaje con deformidades que vive en el norte, ¿no? Ahí está Bueno, entonces llegamos con Suleyman Pero Suleyman, en este caso no se debe de confundir con Suleyman Es magnífico Este es otomano Este es zafaví que gobierna del 1666 a 1694 ¿Ok? Él fue criado, de hecho, por eunucos Ya ni siquiera sus padres se dignaron a criarlo ¿Sabía leer? Lo dejaron en... Sí, creo que sí Lo dejaron en el harem Y ya lo crearon los eunucos Ok Son buenos tutores, ¿no? Posteriormente llegamos... Por lo menos respetuosos Respetuosos Oh, ¿qué pasó? En fin ¿Tú qué preferirías? ¿Que te educaran eunucos o tus papás? A mis padres ¿Tus padres te educaron bien? A la distancia... Ese silencio, nada del hombre A la distancia, mi querido Nader A la distancia Sin un diagnóstico real, profundo, analítico Sí, me ha creado muy bien ¿Tú dirías que lo hubieran hecho mejor unos eunucos o tus padres? Pues es que lo hubiera no existe, Jamin ¡Para maestro! Ahí está Pero bueno Salida fácil Sí, humedecido por la poesía persa de Al-Jafasat ¿De quién? No lo conoces Son de esos puertas oscuros Sí, ¿por qué tendrías que saberlo todo, Nader? ¿Por qué no podría yo saber algo que tú no sabes? Bueno, imagínate un tutor eunuco Ahí está Así que se anuncian en la sección amarilla Tutores eunucos O sea, ya es raro que tenga que explicarlo, ¿no? Estaría increíble Escuela Internacional de Eunucos La Universidad Pedagógica de Eunucos Es una hermosa tradición que se ha perdido Tristemente, pero bueno Se ha perdido Así las cosas El mundo avanza Se ha perdido como los eunucos perdieron No, no ¿Qué pasó? Bueno, ahí está Entonces Este personaje Gobierna casi 30 años Pero vaya Hay como un El Imperio Zafaví está como inmutado No se extiende hacia ningún lado Está como Llegando a su decrepitud El Imperio Zafaví Y se llega primero De hecho, este personaje Suleiman Primero gobierna como Zafi II No como Zuleiman Ok Pero en el año que En el año que es coronado En 1666 Vaya Los tres seises clásicos Hay un gran terremoto Y mueren miles y miles de personas ¿No? Y también en ese mismo año Empieza a haber incursiones Desde el norte ¿Por parte de quién? De los cosacos Los cosacos del Don Empiezan a acercarse a Persia Entonces dicen No, no, no Esta coronación Salió muy mal ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una segunda coronación Entonces vuelve a ser coronado En 1668 Dos años después Y ahí es cuando ya adquiere el título De Suleiman I Suleiman I Ok Entonces renuncia a su primera coronación ¿No? De hecho Cuando mueren Los eunucos Eligen al sucesor Empiezan a tener tal poder Algo muy parecido En muchas otras dinastías Los eunucos Han tenido Gran poder ¿No? Bueno, lo primero que hizo La revolución china Cuando llegan A Pekín Es sacar a todos los eunucos De la ciudad prohibida Sí Estamos hablando ya del siglo Mitad del siglo XX Sí Y eso no lo he leído Ni nada por el estilo Ni nada Pero en la película Del último emperador ¿Te acuerdas? Que es buena película Sí Hay una escena desgarradora Cuando sacan a todos los eunucos Y les regresan sus testículos En unas urnitas Sí, sí, sí ¿Te acuerdas Gaby? ¿Te acuerdas de esa película? Es muy triste De Bernardo Ay Me da muchísima pena Porque el emperador Se queda en una casita chiquitita Cuidando grillos El último emperador O sea, sí empieza ¿No? Justamente como este Como el emperador Se acerca a uno de los sirvientes Ajá Prohibida Que tiene una cajita Sí Es una gran película Sí, es muy buena película Qué ganas de volverla a ver Sí, pero vamos a llegar Tarde temprano a China Ahí está Sí Pero con calma Con calma Primero tenemos que desprendernos De irán Sacarnos la arena De todos los pliegues Que tenemos ahí metida Y darnos unos respiros Entonces De hecho Eligen al sucesor Y eligen a A Hussein Que va a gobernar De 1694 A 1722 ¿Y qué va a pasar Con ese personaje? Él es adicto al alcohol ¿Otro? Otro Fíjate Qué tradición De gobernantes borrachos De hecho En lugar de gobernarse La pasa en el harem Y en los jardines También le gusta La horticultura ¿No? No lo puedes culpar Sí Pero A pesar de que Es adicto al alcohol Él refuerza la sharia Y prohíbe el opio El alcohol Y las mujeres O sea ¿Qué? Prohíbe las mujeres No puede haber No puede haber relaciones Fue el matrimonio Calma maestro Si te imaginas Así como Y ahí acabó No hubo mucho más que hacer Murió viejo Solo Y abandonado Y digamos Que este personaje Ya Nos estamos acercando Estamos ya En el siglo XVIII Entonces Esto es una influencia Clara Para lo que se va a venir Después En los siguientes 200 años ¿No? Porque la sharia Es curioso Como en el mundo islámico Previamente La sharia O sea La ley islámica Todavía no se Se ponía en práctica Tan duramente Como en la actualidad O sea Eso de que Los wahabíes Por ejemplo En Arabia Saudí Eso no existía Hace mil años En este momento Es mucho peor ¿No? Entonces Él va a ser Por ejemplo Antisuní Radical 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 Antisuní Antijudío Anticristiano Y a los Muchos de los Pocos oracistas Que quedaban Los convierten A la fuerza Al islam Al islam chi Entonces Vemos como se empieza A radicalizar El Digamos El pensamiento De este personaje ¿No? Pero va a haber Una segunda guerra Una segunda guerra Contra los rusos La cual va a ser Esta vez Guiada En las tropas rusas Por Pedro el Grande El gran Pedro el Grande Que van a En este momento Ahora sí El magnífico Sí El magnífico El inalcanzable Por su altura El de la cabeza Pequeña De la cabeza Pequeña Ahí está Entonces los Los rusos Van a perder Entonces ahí podemos Decir que ya Estamos hablando Ay vuelvo a la misma Pregunta ¿Qué tipo de imperio Es este? El Zafaví El imperio Zafaví Que ahorita ocupa Esta región Que posteriormente Se llamará Irán Sí Está teniendo Interacciones Constantes Entre Con el imperio ruso Y con el imperio otomano Esos podrían ser Y el imperio británico Y el imperio británico Esos podrían ser En estos momentos Los ejes internacionales Con los cuales Esta región Tiene comunicación Ya sea A golpes O ya sea A palabras O a tratados Que son Digamos Participantes Clarísimos De la iranofobia Correcto Entonces Ya se puede hablar Que las potencias europeas Ya están ahí Y poco a poco Se va a empezar Digamos Afianzando Lo que en el siglo XIX Se va a conocer Como el gran juego Que va a ser El enfrentamiento No directo Pero si Digamos Con estados Con estados Vinculados Estas potencias Entre el imperio británico Y el imperio zarista ruso Que se va a desarrollar En Asia central Entonces El gran juego El gran juego Lo que va a pasar Es que los persas Ya van a perder El Dagestán El Dagestán Es actualmente Territorio ruso E históricamente Desde el imperio Sasanida Desde el 1500 a.C. Eso era Territorio persa Y lo van a perder Y hasta la fecha Sigue siendo parte Del territorio ruso También van a perder Azerbaiyán El Azerbaiyán Que actualmente Es un país No es el Azerbaiyán Digamos Interior En el territorio persa Hasta la fecha Azerbaiyán Donde están Las más grandes Reservas Del petróleo Del petróleo En la región Es una nación Independiente Cuando históricamente Habían sido parte De Persia Entonces Va a ocurrir algo Debido a que Han aflojado La guardia Se han Digamos Afresado Tantos El gobierno Safaví Va a empezar A recibir ataques Digamos No nada más De los rusos Y una guerra Con la India Sino también De facciones Que siguen siendo Seminómadas Ajá Entonces Va a haber Va a haber Un ataque afgano Rebelde Contra Contra la ciudad De Isfahan Que es la capital Es en 1722 Y que va a ocurrir Este ataque afgano Va a cobrar la vida De Más o menos Se calcula Que 80 mil personas Guau Matazón Sí O sea Acaban De hecho Hussein Que es el Shah En este momento Es tomado prisionero Y muere en cautiverio ¿Borracho? Guau Ahora ya no borracho Bueno igual le dieron Su pachita Para que la pasara Tranquila los últimos días Aliviada De hecho Ya Debido Esto es el comienzo Del fin del imperio Safaví Porque No hay un gobierno Ya centralizado Es un caos Toda la nación Y que ocurre Aprovecha el imperio Otomano Y el imperio Y el imperio ruso Para dividirse Las posesiones Del imperio iraní Bueno Del imperio Safaví Entonces se va a firmar En 1724 El tratado De Constantinopla Entonces los otomanos Y los rusos Se van a repartir El territorio persa Ok Ok Y ahí van a perder Todo el Cáucaso Van a perder Gran parte del norte persa Y va a perder Digamos una tercera parte De su territorio Del actual Irán Irán era mucho más extenso Pero perdieron Una tercera parte Cientos y cientos De kilómetros Entonces Quienes habían invadido ¿Cómo se llama? El tratado De Constantinopla De Constantinopla Entonces quienes habían invadido Digamos el territorio El territorio persa Digamos esta catástrofe En Isfahan Habían sido rebeldes afganos Concretamente Baluchis Los Baluchis Todavía son una Son una etnia Que persiste en Afganistán Ellos son indoeuropeos Al igual que los persas De hecho son iranios también Pero no son persas Es digamos como los partos Algo parecido Son pueblos iranios Pero no son persas Entonces Uno de estos líderes afganos Se llamaba Nader Shah Nader Shah Su nombre era Nader Y Shah Porque era el gran Shah Pero ya le dijiste Líder iranio Sí ¿Ya estamos empezando A hablar de Irán? Sí De hecho lo recalco Los iraníes Siempre le han dicho A su tierra Irán o Arián La tierra de los Arios Ah ok Nosotros fuera de Irán Los conocemos como persas Ok ok ¿Por qué? Porque digamos El hogar ancestral De los persas en Irán En la provincia de Fars O de Pars De ahí ven el nombre de persa Pero en Irán Ellos siempre se han conocido Como iraníes Siempre Entonces ¿Qué va a pasar? Este Nader Shah Se va a sentar Digamos En el territorio iraní Y va a empezar Un proceso de reconquista De hecho Se le conoce Como el Napoleón persa El Napoleón persa Él gobierna De 1736 A 1747 Obviamente En su época No se le conoce Como el Napoleón persa Sino posterior Se le ha catalogado Como el último Gran conquistador De Asiático Porque después de esto ¿Cómo se llama? Nader Shah Nader Shah Después de esto Va a venir un dominio Totalmente Nader como tú Nader Nader como yo Ah si Nader Tal cual Si Nader Nader como yo No pero Mi apellido por esos lares Es muy común Nader Shah Nader de hecho ¿Y tú no tienes No has rastreado Algún tipo de De liga Con ese Nader? No 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 De hecho Nader quiere decir Lo dices con una Soltura Absoluta Nader es raro No yo sé que eres raro Pero no estamos hablando De ti Estamos hablando De Nader Shah Y tu familia Mi familia Mi familia Viene De Líbano Tu familia Viene de Líbano Y este personaje Era entre turco Y persa Pero Líbano Está ahí a la vuelta A la vuelta de la esquina Es como decir Está muy cerca Aquí Bolivia Sucre Bueno Por eso Pero pues que Un tío Tuyo Antiguísimo Un tío con poder Que se haya dado Unos paseos Por Líbano Y ella ha dicho Ay que hubo ¿Cómo estás? ¿No te gusta mi apellido? Para ponérselo A tus hijos Si de hecho Este personaje Si se le considera El último gran conquistador Porque a partir Del siglo XVIII De mediados del siglo XVIII Ya todo el pastel Va a ser para los europeos Europa va a dominar Todo el mundo Y el caso de persa Más o menos Se van a lograr Mantener como independientes Pero justamente Lo que va Los imperios coloniales De Europa Es lo que van a hacer Van a hacer de persia Un estado tapón ¿Entre quiénes? Entre el imperio británico Que ya conquistó la India Y entre el imperio ruso Ok O sea es como Un estado fronterizo El imperio británico Está asentado Completamente en la India Con la Indian Company Evidentemente El imperio ruso Tiene ya posesión De una gran parte De lo que antes Se conocía como Persia Incluyendo Otros territorios De Asia Central Y el imperio otomano Tiene todavía Posición de territorios En lo que se conoció Como Persia Tiene parte de Armenia Y parte de Georgia Ok Ok Pero por ejemplo Este personaje Lo que va a hacer Él Él era turco Bueno Turanizado Era digamos De una población turcomana Ajá Pero viviendo en Persia O sea con mucha Como carga persa Lo que va a hacer Va a expulsar Estos afganos invasores En 1729 Los va a expulsar Y va a destruir Una ciudad que se llamaba Kandahar Bueno Actualmente existe Kandahar Ajá Pero la antigua Kandahar La va a arrasar En 1738 Y va a construir De hecho su ciudad Se va a llamar Naderabad Tu ciudad Mi ciudad La ciudad de Nader Está llena de cigarros Y de agua Y de agua Está imperialista ¿Cuándo vas a ir A recuperar la Nader? Entonces Y bustos Y bustos Y efigies De De Bianca Y de tus gatos Y de las plantas Y de plantas De plantas Es un Es un hermoso lugar Mi vida es sencilla Aunque no lo creo Es una vida simple Sencilla No es tan exótica Entonces Mi querido amigo Entonces En 1730 Se aventura De hecho Y ataca A los otomanos Y va a recuperar Parte del Cáucaso Nader Sí Nader Nader El tocayo En 1736 Vuelve a capturar Bagdad O sea Vuelve a ser De los iraníes Ya no se les puede llamar Zafaviel Los Zafavieles Desaparecieron ¿Ok? Y esta es otra dinastía Captura Bagdad Y la ¿Qué? Pero Es curioso Lo que va a hacer Para apropiarse De todo el Cáucaso Que históricamente Es persa Lo que va a hacer Es capturar Bagdad Y va a hacer Un arreglo Con los otomanos Quieren Bagdad De regreso Me entregan Todo el Cáucaso Entonces Los otomanos Le entregan Todo el Cáucaso Y les da Y les da Bagdad ¿No? Fue una buena Estrategia Este personaje Finalmente En 1736 Se corona Como Shah de Persia O sea Ahí es el Shah ¿Ok? De hecho Se torna Hay como Un regreso Al sunismo Breve Pero no No por completo Hay como libertad De culto Más o menos ¿No? De hecho Se le cataloga Como Es una forma De chiismo Recordemos Que el chiismo Hay distintos Tipos Porque hay quienes Solo reconocen A los cuatro Primeros califas Y a ciertos imanes Que son hasta doce Por eso Se llama El chiismo Actual de Irán Es el chismo Duodecimano Pero hay en este caso Ellos Este personaje Reconoce Hasta el sexto Hasta el sexto Imán ¿Ok? Entonces se le llama Como Los Chíes Del sexto ¿Ok? Es que es muy difícil Explicar esto Porque Hay mucha división En el chiismo Aunque es menor Que en la del sunismo Pero hay quienes Solo Reconocen Al primer imán Otros Solo reconocen Al segundo Y así sucesivamente ¿Ok? Entonces En 1738 ¿Qué va a hacer? Va a ir contra La gran potencia Islámica Rival Que no es el Imperio otomano Es la que está al sur ¿Quién es? Contra la India Mogol Entonces Va a destruir Ciudades como Les van a sonar Gazni Kabum Que en este momento Está en Afganistán Peshawar Que en este momento Está en Pakistán Sinf Que está también Justo en Pakistán Y Lahore Lahore En la época Del Imperio Británico Es una de las grandes Cuedes del Imperio Británico Una ciudad muy rica ¿No? De comercio y todo Porque en ese momento Pakistán Es parte de la India Históricamente Han sido un solo país ¿No? Ok Entonces De hecho Va a llegar hasta 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 la capital Adeli Y va a tomar el llamado Trono del Pavo Real El Trono del Pavo Real El Trono del Pavo Real Fue creado por Shaya Han Es un trono de oro puro Que tiene un Pavo Real Que tiene un Pavo Real atrás De hecho Lo toma y se lo lleva a Irán Y se perdió Se perdió Nunca se supo Que ocurrió con el trono Y el actual Que existe en este momento En la India Es una réplica También de oro Pero nunca se supo Que pasó ¿No? Se va a robar Los varios diamantes Por ejemplo La montaña de la luz Que es un diamante indio Muy famoso La montaña de la luz Imagínese el tamaño del diamante Wow Se lo va a robar Se va a robar también El mar de la luz Que es otro diamante Muy famoso de la India De hecho Su botín fueron 700 elefantes O sea No me refiero a los animales El botín Lo que cargaban Lo tuvieron que cargar De regreso a Irán 700 elefantes 4 mil camellos Y 12 mil caballos De todo lo que se robó De la India Wow Ese fue su botín Tan 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 increíble fue El botín de guerra Que tuvo en la India Este Este Nader Shah Que No tuvieron que pagar La población Los súbditos en Irán Impuestos durante 3 años Les condonó los impuestos Que hermoso Un tipo generoso Al fin y al cabo Entonces Estamos hablando de que O no O no O no Si justo Bueno Que sufrió Obviamente cometió Un genocidio brutal En la India Sobra decirlo De hecho Conquista un No hemos hablado De esta ciudad Se llama Kiba Kiba Es otra ciudad Que estaba en Uzbekistán Muy parecida a Samarkand Y Bukhar También la conquista Y se hace de ella Entonces De hecho Al igual que otros Grandes conquistadores Le empieza a entrar La paranoia No sé Iván el Terrible Por ejemplo Entonces que hace Sega a su hijo Porque pensaba Que le quería arrebatar El poder Y al igual Y al igual que Tamerlán Se dedica a hacer Montañas de cabezas Era como el pasatiempo Nacional de Irán En aquellas épocas Montañas de cabezas Porque no lo recuerde Justamente la semana pasada Hablamos de que Tamerlán Hacía montañas de cabezas Si claro Con las víctimas Metros y metros de cabezas Entonces en 1747 Es asesinado Nadersha Nadersha Y en ese mismo año Se pierden Todos los territorios Que habían sido conquistados Afganistán Georgia Armenia Y ya Digamos Esa soberanía Momentánea Del imperio De Nadersha Se esfuma Y él es el último Gran conquistador De digamos Iraní Que hay A partir de ese momento Van a ser Ya gobernantes Títeres Supeditados A las grandes potencias Entre ellas Inglaterra ¿Qué año estamos Mi querido Naders 1785 1785 Una declara clave Porque es la revolución francés Bueno Primero la independencia estadounidense Y posteriormente La revolución francesa Ahí está señoras y señores 1800 785 785 Vamos con música ¿Te parece? Sí Regresamos con redes Y a Pues acechar muy claramente El siglo Ay perdón 19 Aquí en su capítulo Número 6 De historia de la iranofobia No se vaya a ningún lado Estamos con el señor Christian Adel En estos jueves De invasiones Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Escuchando música desconcertante Del sur de Irán Así es Es lo que estamos escuchando Por ahí nos estaban preguntando ¿Qué diablos era eso? Que sonaba a payasos Siendo masacrados En la plaza de Tianmen Pues era Qué terrible cosa acabas de decir Perdóname Gabi Pero es que así suena Imagínate A unos 200 payasitos Aplastados por Tanques Pues eso sonaría ¿No? En fin Señores Señores Mi querido Nader Antes de No 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 Lo hacemos para el siguiente bloque Más bien Estamos ya En el siglo 18 O 19 Ya estamos a punto De llegar al 19 19 ya Puertas del siglo 19 Mi querido Nader ¿Qué pasó En el siglo 19 Iraní Iraní De hecho Esta fecha En estas fechas Es cuando Europa Y el mundo Descubren a Irán ¿No? Es cuando surge El orientalismo Tanto cultural Como artístico Como científico ¿No? Que intentan Dominar al otro Por ejemplo Lo podemos ver En el arte ¿No? Que todos estos Exploradores Protoarqueólogos Historiadores Europeos Empiezan a visitar A Irán Y empiezan A pintar Todas las Las grandes ciudades De Asia Central ¿No? Pues busquen Las pinturas orientalistas Por supuesto No nada más Desde Irán ¿No? Desde el mundo árabe De China De Asia Central De Rusia Europa descubre Al mundo Y también Al mundo islámico Y también Por ejemplo Es la época Cuando muchas De las instituciones Que hoy conocemos En Irán Se van así Se van forjando ¿No? Por ejemplo Está el Palevani ¿Saben qué es el Palevani? No Es una de las Es una Bueno Algo que le ha dado Muchos triunfos A Irán Históricamente Concretamente A la lucha A la lucha A la lucha Lo que se conoce En el mundo Del olimpismo Como La lucha Grecorromana Los iraníes Son grandes Son potencia Son potencia En eso El Palevani Si lo han visto Son como unos Gimnasios Redondos Como unos Pequeños Estadios Muy pequeños Donde Gimnasios Donde Entrenan Con unas especies De pesas Como parecen Pinos de Boliche Gigantescos Y están todo el tiempo Haciendo ejercicios Y son como Luchadores Que se Enceran El cuerpo Y pelean Algo muy Masculino En exceso Y esto Viene del pasado Más remoto Probablemente Venga del imperio Persa Keménida Pero es en el 19 Cuando cobra fama A nivel internacional Porque los Luchadores iraníes Son Digamos De los más famos A nivel mundial Y más porque En el 19 Llegar la fotografía Irán Se empieza a fotografiar Todo ese Irán Que todavía no está Digamos Entre comillas Modernizado Occidentalizado Y europeizado Pero intoxica Mucho las imaginaciones De Europa Y América Irán es De lo más exótico Que se puede encontrar Entonces Después de la caída De Nader Shah Hay un conflicto Entre diversas dinastías Que se forjan En el territorio iraní Una de ellas Es la dinastía Kayar Que es una tribu También Una Ex 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 tribu Túrquica Que se le llamaba La Oh Dios mío Nader Esta es tu letra A ver Mirwais Si Gabriela Te voy a pedir un favor Toma este papel Vas a hacer un perfil Acércalo a la cámara Porque la gente Tiene que ver Como escribe Este cerebro Magnífico Llamado Christian Nader Es el Garabato Ese de arriba Y eso lo estoy diciendo Yo Que escribo Con garabatos Yo creo que un poquito Más para acá Ahí está Que lo que era Nader A ver No he escrito Alguien ha leído Alguien Alguien te ha hecho Algún tipo de perfil Vía Tu caligrafía No Me han hecho de dibujos Me hicieron una Obviamente ahorita Lo escribí rápido Para darle a Benjamín El papelito Porque vamos a entrar al aire No es cierto Nader Pero si me lo han hecho De hecho me hicieron esto Que es de dibujos Ajá A ver Ya ves que Dibuja una persona Dibuja tu familia Sí claro Entonces yo dibujaba En aquella época Ahora ya no tanto así Como con trazos Muy así como ¿Cómo se le llama? Como O sea no una sola línea Sino varias líneas Sino varias líneas Trazos así Y me dejé El perfil salió Que era muy ansioso Una persona muy ansiosa ¿Y lo eres? Yo diría En extremo Pero O sea Creo que eso ya se descartó Justamente en el siglo Veinte ¿No? No Tiene todo su rollo Si le pones piso Si le pones techo El tamaño de las figuras Sobre todo Por eso te piden Una masculina Y una femenina Si les pones cejas ¿A qué tan detallista eres? Si les pones cejas Pestañas Uñas Sí Todos esos son cosillas Todos esos cosillas Zapatos Por ejemplo Te pedían que dibujaras A tu familia Que si dibujas A tus padres Alejados de ellos Es que se encuentran Alejados de tu infancia Los padres Sí Sí O sea Es como La manera en que ves tu mundo Que representas tu mundo Pero es como La antropometría ¿No? Que usted tiene cráneo De psicópata O algo así No sé si eso sigue en boga todavía Pero creo que ya no Ya perdió su peso De Su peso determinante ¿No? Pero sí lo siguen utilizando En muchos Es como los exámenes psicométricos Sí, sí, sí Que para muchos trabajos Se siguen haciendo Exámenes psicométricos Sí Justamente Y hablando de eso Como que lo junté todo ¿No? Como en el siglo XIX En Europa Empiezan a fotografiar A todos los criminales Que tenían Y empiezan a armar justo Todas estas técnicas De la antropometría ¿No? Usted es un asesino serial O su hijo va a ser un No sé Tiene cráneo de panadero No sé Por decir algo ¿No? Pero justamente en Irán Empiezan a llegar Todas las cámaras fotográficas ¿No? A partir Desde la segunda mitad Del siglo XIX Y comienzan a retratar Un Irán que ya se fue De hecho Muchos de estos Shahs que van a gobernar Irán Van a ser aficionados A la fotografía Y a las Pasatiempos exóticos ¿No? El exotismo en este caso Es todo lo que venía de Europa Entonces Va a haber dos dinastías en Pugna Una sola dinastía Kayar Que proceden de una tribu túrquica Que era la tribu del Ojo Negro Así se llamaba La tribu del Ojo Negro La tribu del Ojo Negro Y van a forjar una dinastía Y la otra son los Laks Los Laks Que forjan una dinastía Que se llaman Los Andh Que son iranios A diferencia de los otros Que son túrquicos Sin embargo Se van a imponer los Kayar Que van a gobernar Desde 1785 Hasta 1920 O sea 150 años ¿Ok? Y ellos van a ser Digamos La penúltima dinastía En la historia de Irán Hasta la fecha Ok Entonces el primer gobernante Que va a gobernar esta dinastía Va a ser Aga Mohamed Khan Él va a gobernar 1789 A 1797 Y aquí ya Como ya lo mencionamos Se va a empezar a A contemplar El Irán actual ¿Por qué? Por ejemplo Él ya va a llevar la capital A Terán Ok O sea la capital ya va a ser Terán Que Terán había sido Un pueblito antes No tenía como gran importancia Pero empiezan a crear Grandes construcciones Grandes mezquitas Entonces Terán Ya se puede catalogar Como la capital histórica De Irán En ese momento Que es una ciudad Relativamente joven No es tan ancestral Como otras Que tienen 4000 5000 años De hecho Él nace en el Caspio Al igual que otras Las dinastías anteriores Sin embargo Hay un problema Este personaje No podía arrojar dinastía ¿Por qué? Porque con estos Cuando se dan estos conflictos Por el dominio Del territorio iraní Él es capturado Por las fuerzas rivales ¿Y cómo lo castigan? No me digas No Pues sí Lo castran ¿No? No ¿Por qué lo dices Con tanta satisfacción? A ver ¿Y esa sonrisa? ¿De dónde vino esa sonrisa? O sea yo entiendo Que no sientas empatía Por un personaje Que no tiene No, no Totalmente Con el cual no tiene Ningún tipo de relación Y demás Pero tú tienes testículos Nader Tú sabes lo que es eso Y me hago así Sí Me acomodo Me acomodo No, Nader Sí, debe ser terrible No, debe ser terrible Bueno, ¿qué preferirías tú? ¿Ser castrado o cegado? Cegado ¿Qué? Yo no Infinitamente ¿Neta? Cegado ¿Ven a mí? Sí, sí, sí Yo no Wow Preferiría ser castrado A perder el oído Ahí sí me parecería Súper desconcertante Pero Preferiría ser castrado Preferiría mil veces Así diría Vas, vas, vas De una vez Sí, claro Hacer castrado No Terror Absoluto Querido Nader Tú que Por tu caligrafía Evidentemente Podemos A ver Podemos Concluir muy rápidamente A ver Juzga tú Júzgalo No, no, no No No, Nader No te voy a juzgar Porque te quiero No te voy a juzgar Enséñalo a la cámara Y que alguien nos dé un diagnóstico Claro Se hace esta solicitud A toda la gente Que nos está escuchando Esperen el video De El capítulo 6 De iranofobia De invasiones En el canal de Christian Nader Exosapiens En Youtube Y díganos A partir de lo que vieron Y concluyan Por qué El señor Nader Preferiría perder Los testículos A la vista Oye, pero tú ¿Con qué autoridad moral Estás criticando La caligrafía De Nader? No, no Mi caligrafía es espantosa Pero en la de Nader Noto Poco apego A sus testículos En principio Ya podemos decirlo De una buena vez Bueno, podríamos Suponer Y tal vez Que la caligrafía Latina No es No es No es Materna O sea, no me viene De cuna, ¿no? No Podríamos considerar Que, no sé Escribo En pinguin En chino En pinguin No sé Tal vez Pero no, no Sí escribo Entonces lo castraron Al amigo Lo castraron Al amigo No podía dejar Descendencia Pero eso no ¿Lo castraron Joven o? Él lo castran Y escapa Dios santo Y escapa Y logra Afianzarse En el poder De hecho Reconquista Todo el Cáucaso Y desata Su furia Contra Georgia Arrasa con Georgia Pues cómo no Imagínate Toda esa Violencia contenida O sea, que los tenía Los tenía Sí, sí En su espíritu No estaba incompleto Ni nada Volaban a su alrededor El angelito De sus testículos Qué horror Pobrecilla De hecho Lo asesinan Justamente En un lugar Que se llama Xuxa No Xuxa La vedette Brasileña Cantante ¿Por qué vedette? Era vedette, ¿no? ¿Fue vedette En algún momento? Sí No, era una cantante De infantil No, pero bueno Pero fue vedette Empezó en el terreno De la sensualidad Sí, yo vi una película En donde le hace el amor De hecho a un niño Oh, Dios Así es A un jovencillo A un niño No a un niño Pero a un hombre A un niño Bueno, pero independientemente Del corte Siempre fue actriz, ¿no? Sí, eso sí O sea, ¿cuál es el punto? No, pero no es peyorativo Vedette, ¿sí? Sí tiene un Sí tiene una carga ahí, ¿no? ¿Sí? Sí Nunca me había puesto a pensar Gracias a mi hipotálamo patriarcal Fue, digamos, una mujer Gracias, Gabriela Una mujer brasileña Una nueva revelación Dentro de mi hipotálamo patriarcal Bueno, hay que investigar Sí, sí, vedette Es un Según yo no Según yo, por ejemplo En Europa lo manejan Y en Argentina Y todo eso lo manejan Como que muy Muy bien ¿Pero en qué terreno? ¿En el terreno de la trota de Blanca? No, 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 no Tal vez en el terreno de la trota de Blanca No es ofensivo En el espectáculo Son mujeres que bailan Y con poca ropa y todo Sí, claro Sí, una showgirl Sí, una showgirl, sí Que no es lo mismo que una fichera Pero acá se conocieron como ficheras, ¿no? Bueno, la tongolele Pero aquí, por ejemplo El cine de Vedette Sí tiene una carga Ah, bueno, sí Tal vez sí Tal vez sí Entonces Ya no utilicé Xuxa, la ex de Pelé ¿Hara de Pelé? ¿En serio? Por tálamo patriarcal así Otro Lanzando dardos ¿Qué más? Bueno, Xuxa por Xuxa Xuxa Xuxa, la mujer brasileña célebre En algún momento de los noventas Ah, también fue ex de Sena, ¿no? De Ayrton Sena Sí Sí, el gran amor de Sena, ¿no? Sí, sí, sí Extraños el mundo, ¿no? Bueno, extraños Extraños la vida Sí, hombre Entonces Va a ser asesinado en 1797 En esta ciudad, Xuxa Pero concretamente Este lugar está ubicado En Nagorno, Karabaj O sea Ya desde aquella época Tiene un contexto Amplio Y sucesos importantes Se han pasado en esa zona Que sigue siendo Uno no puede llegar A Nagorno, Karabaj Porque te mata Algún frangotirador O a Serí O a Armenio Entonces Es muy peligroso todavía, ¿no? Wow Entonces va a llegar al poder Fatah Ali Shah De la dinastía también Callar Que gobierna de 1797 a 1834 Ya rebasamos el siglo XIX ¿Ok? De hecho este personaje Ah, ¿me pasas el papelito, Gaby? El de... ¿Vale te lo paso? Sí Este personaje, búsquenlo En la iconografía que hay Porque era súper extraño Tenía la barba Hasta las rodillas ¿Cómo... ¿Cómo se llamaba? Fat Ali Shah Fat Ali Shah F-A-T-H Ali-Shah Ah Que este obviamente No era hijo No era hijo de Aga Mohamed Khan No podía tenerlo Bueno, a menos que haya sido adoptado Pero no lo era ¡Ah, qué inmensa barba! Sí, era enorme su barba ¡Wow! Aparte en este momento Búsquenos El chiismo ya está Afianzado en Irán Ya Irán es totalmente chi El arte persa está muy bien definido Las miniaturas La arquitectura persa Con ciudades como Isfahan, Shiraz, Terán Y es emblemática O sea Irán ya es como lo podemos concebir En la actualidad ¿No? Ok Ya no es el Irán Akemenida O Sassanida O el Amita De hace 5.000 años No, no, no Ya es una sociedad Digamos Semi-modernizada Semi-europeizada ¿No? Entonces Él es Hijo del hermano De Aga Mohamed Khan El castrado ¿No? De hecho Él era Hiper ¿Era hijo? No, no, no Era el hijo del hermano Ah, del hermano Sí, sí, sí De hecho Este personaje Era fanático De la cultura europea ¿No? Al arte A los óleos De hecho Le regalaban enciclopedias Los europeos De hecho Decía que era el maestro De la enciclopedia británica Ok Así se catalogaba Él Como maestro En la tercera edición De la enciclopedia británica ¡Qué grande! El maestro Fat Alisha Se presentaba al mundo Como el maestro De la tercera edición De la enciclopedia británica ¿De verdad? Sí, sí, sí ¡Qué grande! Sí, de hecho Se alía con Napoleón Ajá Pero luego Porque quiere ir contra Rusia Para recuperar el territorio Que había perdido Persia previamente ¿No? Sin embargo Cuando se firma la paz Napoleón con Rusia Ya pierde toda esperanza De recuperar el territorio ¿No? De hecho Es la guerra De 1804 Con 1813 Contra Rusia Ya la pierden Terriblemente ¿No? Ya se empieza a ver Esa gran diferencia Entre las potencias industriales Y eso contra Rusia Porque Rusia No es totalmente industrializada Es una potencia Todavía semifeudal Semifeudal ¿No? Claro De hecho Ya es definitiva La pérdida de Azerbaiyán Georgia Armenia Y Dagestán O sea ya Ya la pierden definitivamente Se incorpora al territorio ruso Y posteriormente El territorio soviético ¿No? De hecho Se firma el tratado de Gulistán Donde ya Se legaliza la pérdida De todos estos territorios ¿No? Llegamos a 1826 De donde se da Otra guerra Ruso-Persa Pero ahí llegan Los británicos Y los británicos Empiezan a ser asesores De los persas Se da esta tradición ancestral Primero británico Y luego estadounidense De ser asesores De fundar estados títere Y el gobierno iraní Va a ser un estado Totalmente títere ¿No? Entonces vamos a llegar Al periodo de Mohammed Shah Qayyar Que va a gobernar En 1834 En 1848 Ahí se empieza a dar Como planes de De modernización De hecho Él es Él es Aficionado a la fotografía Y ahí es cuando Ya se fijan Los colores De la bandera iraní De la actual bandera iraní Que es el rojo Como un rojo Medio vermellón El verde Y el blanco ¿No? Y es así Digamos la bandera iraní Aunque el escudo Es distinto Está el león Y el sol Búsquenlo Es un escudo Bastante Emblemático De Irán ¿No? Entonces será justamente En esos Que gobierna 50 años ¿No? Ah no Perdón Gobierna Gobierna 10 años Una familia importante Para la historia de Irán Sí La familia Su tío lleva Llega a Terán Sí Y su sobrino Pues institucionaliza Un montón de cosas Que se mantienen En la actual Irán Sí, sí, sí O sea ya es el Irán Que conocemos Sí, totalmente Ya no es la Persia De combates Contra los griegos No, no, no Ya estamos en la modernidad Vamos a llegar finalmente A Nasser Aldin Shah ¿Qué año estamos Mi querido Nader? 1848 1848 Ok Estamos El va a gobernar 1848 A 1896 Cuatro años antes De la entrada En vigor Del siglo XX Claro Claro Del siglo XX tradicional El largo siglo XX Comienza antes Y él es el primer Shah de Irán Que visita Europa Ok Europa por supuesto Ya es la potencia dominante Tienen colonias En los cinco continentes Y de hecho Él se va a Ya van a poder Encontrar fotografías De este personaje Es el primer Shah Que se fotografía De hecho se supone ¿Cómo se llama? Este se llama Mohamed Perdón Nasser Aldin Shah Nasser Aldin Shah La primera fotografía Que supuestamente Se toma en Irán Va a ser de este personaje Aunque Quién sabe Probablemente no haya sido así Pero bueno Por lo menos Lo oficial Ah es el gif Que nos pusiste En las redes sociales Que está lleno de bling 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 Pimpea Mishah Que seguro tenía Ay su esposa Era horrible Perdónenme A verla A ver Mohamed Si 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 Mírala Se parece Se ve Creo que era una de muchas De la arena Si 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 Es una cosa Bueno digo No era muy agraciada Tal vez Entonces De hecho Cuando visita Inglaterra La reina Victoria La nombra caballero Del imperio británico Y se desatan Muchísimas quejas Porque creo No estoy seguro Creo que No de hecho No es el primer musulmán En recibir título Del caballero Porque ya habían sido Los mindios Habían recibido este título Pero es el primer Digamos iraní Que recibe el título De hecho Él invade Afganistán Porque quiere recuperar Quiere recuperar El territorio Que ya había perdido Que ya había perdido En las décadas anteriores Pero va a ser derrotado En la batalla de Herat Y es raro Porque aunque es nombrado Caballero del imperio británico Él estuvo en guerra Con el imperio británico ¿Por qué? Esta guerra va a ser En 1856 1856 Se le conoce Como la guerra Anglo-Persa ¿Ok? Que es el primer Gran conflicto Del gran juego El gran juego Es el conflicto Entre los rusos Y el imperio británico Y el imperio británico De hecho También se le conoce Como el juego De las sombras Tienen varios Como nombres Así Literarios Rimbombantes ¿Por qué? ¿Por qué quiere Los británicos Van contra ellos? Porque creen Que el gobierno iraní Es controlado Por Moscú Bueno Por San Petersburgo En aquella época ¿No? Que es un estado Títero de Moscú Sin embargo Lo único que quiere Era como afianzar Su poder Y volver a expandir El territorio De la Gran Persia ¿No? Afganistán Asia Central Sin embargo No lo logra hacer ¿No? Y pierden Contra Contra Gran Bretaña De hecho Es muy criticado Este personaje Porque Entrega No sé cuántas Partes del territorio A distintos Personajes británicos Para que siembren Tabaco O sea Empieza El entreguismo En Irán ¿No? Que esto se va a recrudecer Cuando llegamos Al siglo XX De hecho Él Él mete Una fatua Bueno Una fatua Contra el tabaco ¿Qué es una fatua? Es un decreto Islámico Que van en contra De algo De la jurisprudencia Islámica Él no la mete Perdón La meten Los ayatolas O sea Los clérigos Chíes Porque ven que el tabaco Es algo que Acaba con Con la sociedad Y con las familias De hecho Voy a poner un cigarro Vas 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 Mi querido amigo Comuníquense Queridos Campañeros Arroba NoFM Guión Bajo Radio Arroba Playlist NoFM Tenemos algún Un par de Interacciones Por aquí Aquí está Papa 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 Ay se me perdió Se me perdió Se me perdió ¿Dónde estábamos? Tejedora Paleolítica Dice Pero ese nader es nombre, ¿no? No apellido Bueno, dije tocayo Pero bueno, es para convivir Discúlpate Perdón, tejedora paleolítica También tenemos por acá A tejedora paleolítica Que digan, no le digan eso a Cristian Que ya se va a decidir Que lo fuma por salud Lo del cigarro ¿Me recordó, se acuerdan de los Sex Files? ¿Recuerdan? El personaje este, el fumador El que acaba siendo el padre de la gente Mulder Que siempre estaba fumando ¿Nunca vieron los Sex Files? No al grado al que tú, aparentemente Bueno, no, no De hecho, ¿sabes? En los Simpsons siempre están fumando ¿Mulder es su padre? No, él es el padre de Mulder Resulta ser el padre de Mulder Él es el papá de Mulder, aparentemente, pero no me acuerdo Bueno, el punto es que ya no puede fumar ¿Escoli es su hermana? Eso estaría muy perturbador Tiene un, le hacen un hoyito aquí Creo que se llama traqueotomía Ajá, sí, claro Y empieza a fumar así No mames, qué fino María F. García también dice Hoy a las dos estaré con la maestra Marta Mega y la maestra Seredizay En la no FM para hablar de un libro que publiqué en Luceta Editores y otras cosas Mi querida María F. García Te esperamos con muchísimo gusto Muchísimas gracias También Jorge Vega dice por acá Más invasiones y contenido intelectual de calidad Sin pretensiones y con actitud verga Obviamente con todo menos miedo, maestro Muchísimas gracias También por acá Adriana Salazar dice Vergancha Me gusta mucho cómo ¿Qué? Nada, estamos en horario familiar No creo que es mi primer episodio vulgar aquí Ahí está Adriana Salazar dice Me gusta mucho cómo nos lleva por la historia Arroba ExoSapiens Súper interesante Saludos Ahí está Serpín dice La cumbia de Satanás ¿Será esa cumbia? No sé, pero decía Brujería, brujería Ah, pues si alguien sabe De una canción que dice Brujería, brujería Eh, pues sabe O sea, mi voz, mi letra Sí, saben No, nomás la cantaste así Yo nada más estoy tratando de replicar lo que estás En mi lenguaje No, para que la gente ubique el tono y demás Pues eso fue lo que tú escuchaste, ¿no? Brujería, brujería Brujería, brujería Suena más como una cosa ahí agitanada, ¿no? No, bueno, es que le meto el acento andalú Pero no No, era creo que colombiano Ah, ok Pues alguien si sabe de qué estamos hablando Por favor, comuníquense Otro dato curioso del señor Nacer Aldin Shah Era muy débil Ante el bigote femenino ¿Qué? Ah, o sea, era un fetiche Le encantaba la mujer bigotona El famoso bozo Todo su harem tenía que portarlo Y hay unas fotos Unas fotos verdaderamente desconcertantes En donde parece que yo soy la favorita De el Shah Es verdad No lo estoy mintiendo Nacer Aldin Shah De hecho, mató a hombres Por una mujer en particular A una famosísima mujer Llamada Ay, ¿dónde está? Hasta le tomaron fotos en cueradilla y todo Bueno, en fin No es forzadamente el ideal de la música De la revista Vogue Bajo ninguna circunstancia Pero mujeres hermosas Al fin y al cabo Harry Melves Ahí está ¿Y cómo se llama? ¿Qué más iba a decirte? Mató a doce hombres Sí Mató a doce hombres Por el amor De su bigotoncilla Sí, sí está muy O sea, obviamente no son los estándares De la princesa Cajar 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 Ya salió en Vogue La En la portada de Vogue Esta modelo Esta cantante Europea Con barba, ¿no? Y bigote ¿Cómo? Ah, caray A ver ¿Cómo se llama este concurso? ¿Eurovision? Ajá Lo ganó recientemente Una cantante Creo que sí es Eurovision Con bigote y barba ¿En serio? No ganó La última No fue una israelí gordita No, no, no No el último Tampoco estoy tan actualizada La Bjork Mórbido Besa Mórbido Dios mío No Pero ahorita se los voy a buscar Creo que ya Esos estándares están superados Ya se rompieron Sí Ahí está Entonces nos quedamos Con este personaje Que además de sus filias Por las mujeres con vello facial También, bueno Intentó modernizar Irán ¿No? Introdujo el telégrafo Ya caminos más modernos Servicio postal Irrigación Caminos Ferrocarril Por ejemplo El ferrocarril no se metió En ese momento en Irán Pero iba a ocurrir En las décadas siguientes ¿No? ¿Y qué hizo la ulema? La ulema es digamos La Los clérigos chíes Lanzaron una fatua Contra el tabaco ¿No? Porque él lanzó Una concesión europea Para que sembraran 50 años tabaco En no sé cuántas Miles y miles de hectáreas Iraníes ¿No? Quitándole ese territorio De los campesinos ¿No? Y en ese momento Es cuando surge Al igual que en el resto del mundo El nacionalismo En Irán Hay un intento Por acabar con la monarquía De hecho El monarca es asesinado Por orden de un personaje Que se llama Saeed Yamal Aldin al-Afghani Le repito Saeed Yamal Aldin Al-Afghani Ok Que él es uno de los primeros ¿Nacer fue asesinado? Sí Fue asesinado Es uno de los primeros personajes Su asesino Del panislamismo ¿A qué se refería? Que se acabaran estas diferencias Entre el chiismo Y el sunismo Y que se creara Un gran califato nuevamente ¿No? Ok Algo que va Se va a recrudecer nuevamente En el siglo XX ¿No? Sí De hecho En algunos momentos Empujados por Estados Unidos Para hacer esto ¿No? Entonces Vamos a llegar Al gobierno de Mozafar Aldin Shah ¿Ok? Mozafar Aldin Shah ¿En qué año estamos mi querido Donald? 1896 1896 Gobernador de 1896 A 1907 Pero nos vamos a detener En 1908 Aquí nos vamos a detener ¿Por qué? Porque en 1908 Los europeos Llegan a Irán en masa Porque se descubre El petróleo En Irán El segundo yacimiento Bueno en aquella época Más grande del mundo Bueno en ese momento El más grande del mundo Momentos perturbadores Bueno ayer Gabriela Nos dio un dato Sobre Ah no No era Irán Era Arabia Saudita El pozo petrolero Ah sí Un pozo petrolero gigantesco Las reservas petroleras De Arabia Saudita Sí No era para nada Que llenan millones De albercas olímpicas Solo las reservas Sí Creo que los países Con mayores reservas Son Conchita Wurst Sí Escriben por ahí Ajá Es la bigotona Que ganó Es un transexual Eurovisión Ah es un transexual Ajá Un transexual Austriaco Ah Pero transexual Hombre a mujer Sí pero conserva la barba Ah ok 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 Bueno en gusto Se rompe en género Es guapa Guapo Guapa 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 Ella se ubica mujer ¿No? Sí Ah ok es guapa Ok Conchita Ah sí se deja la barba Pero se la deja bien Sí No se ve mal Mira Nosotros estuvimos A nuestra fría Calo ¿No? Sí pero no El bello A ver Es francamente cerrado O sea Es una barba Hecha y derecha No es bozo No es bello facial Es una barba No digas bozo Y no No estuvo en la Porque no Así se llama Así se llama No estuvo en la portada Pero sí estuvo En los interiores De De Vogue Vogue está listo Para una portada Con ella Gaby ¿Tú dirías? Yo creo que sí Sí Ya tendría que estarlo ¿No? Sí Sí Seguramente En fin Mi querido amigo Sí estuvo en la portada De la Rolling Stone Por ejemplo Ajá ya la vi Eso sí Con unas Con unos pegotines En los pezones Para no ofender a la banda Ahí está Entonces mi querido amigo Comienza El reinado ¿De quién? Mozafar Adin Shah Mozafar Adin Shah Y gobierna Y gobierna de 1896 A 1907 O sea ya Ya estamos por fin En el siglo XX Nos echamos 500 años En este episodio Ajá Y nos detenemos Justamente en 1908 Cuando se dan El hallazgo De las Del petróleo en Irán ¿No? Que de hecho Se da en varios En dos lugares Se da primero En Azerbaiyán Ajá Tanto en el Azerbaiyán En esa época Era ruso todavía Posiblemente Va a ser soviético Ajá Y en el Azerbaiyán Iraní Y también luego Se da en el Golfo Pérsico Hay digamos Dos Dos zonas petroleras En el caso iraní ¿No? Y son muy claras Y son grandes reservas En este momento Irán es según yo No sé si la segunda O la tercera potencia Petrolífera A nivel mundial Pues más claro En el agua Ajá Y todo Entonces El reinado de este hombre Está básicamente Ubicado en importancia Vía El hecho de que En 1908 Se descubre petróleo En Irán En Irán Y a partir del petróleo Y de los hidrocarburos Se va a construir Toda la historia iraní En la cual vamos a ver La siguiente semana Que va a ser a partir De personajes como Mossadegh Con personajes como El Shah de Irán Reza Palevi Que va la familia Bueno No se puede entender El siglo XX En ninguna parte del mundo Si no es a través del petróleo ¿No? Y toda la región Concretamente Irán Árabe Saudí Los petroemiratos del Golfo Se van a crear países Para ser surtidores De petróleo occidente Concretamente Árabe Saudí Y en el caso de Irán Eso le va a dar Un nuevo potencial A Irán Porque a partir Porque a partir Del petróleo Van a poder defender Primero van a entregar Su soberanía Y posteriormente Van a defender Su soberanía A partir del petróleo Va a ser un arma Primordial 1908 Suena al año Más importante En la historia Del Irán Moderno ¿No? Probablemente Uno de los años Más importantes Chale Ay ya se me asusté Nader ¿Tú estás asustada Gabriela? No ¿No? No Se va a poner chido Sí El próximo Es el último Evidentemente El último capítulo De la historia De la iranofobia Y vienen Pues unos de los años Más difíciles De la región Y las van No bueno Es que ya es muy difícil Decir que es uno Es el siglo Más difícil ¿No? Hemos pasado Como Siete mil años De historia ¿No? Yo creo que Por los mil doscientos Y cacho Con el arribo mongol Ajá Yo tal vez el peor ¿No? Sí Bueno Lo de los mongoles Estuvo brutal Sí No No seamos Protagonistas Protagonistas De una historia Que es muy compleja Desde hace miles de años No solo siglos No solo décadas Miles de años O sea En estas seis semanas Y con la que viene siete Llevamos hablando de Irán Un periodo de Cuatro Cinco Casi seis mil años La historia iraní Desde el AM Desde antes de que llegaran Los pueblos iranios Al actual Irán Hasta la fecha ¿No? Ahí está señoras y señores Vámonos con música Regresamos básicamente A despedirnos ¿Cierto mi querido Nader? Lo vamos a dejar en este año Mil novecientos ocho Se encuentra petróleo En Irán Ajá No FM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Simplemente para decir adiós Hasta luego Hasta mañana A las nueve de la mañana Yo no vengo Yo no vengo ni mañana Ni el lunes Amigos ¿Me van a extrañar? Tú no Nader Porque tú no tienes corazón Y porque yo no vengo tampoco ¿Por qué no los escuchas Cuando no vienes? Buena pregunta A ver Muchas veces Si los escucho Pero por lo general Porque duermo hasta muy tarde Me desvelo mucho Ah ya 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 Nos habías dicho Es verdad Tengo muchos problemas Benjamín Estoy en una etapa difícil Pero vamos a salir a Avantes Ahí está Bueno pues Tienes en nuestro apoyo Muchas gracias Nuestro apoyo y nuestro amor Mi querido Nader Nos despedimos Mi querido Nader Por acá nos están pidiendo Que si puedes hacer Un pequeño resumen Para concluir estas invasiones ¿Cómo es que llegamos Del 1500 a 1908? Bueno comenzamos En la época posterior De las invasiones Primero turcas Y luego mongolas Que destrozaron Al actual territorio iraní Hubo una lucha De distintas dinastías Principados Sectas incluso Surgieron los Zafavíes Que era una secta Del norte de Irán De la zona de Azerbaiyán Ellos impusieron Dominaron por casi 300 años Posteriormente En la decadencia En la decadencia iraní Surge un personaje Que se llama Nader Shah Que se convierte En el último gran conquistador No solo iraní Sino tal vez asiático Busca reconquistar Todo el territorio Del antiguo gran Irán Lo logra por algún momento Pero con su muerte Su asesinato Todo se esfuma Entra a la dinastía Qayyar Que surge Entre una lucha intestina Nuevamente entre Diversas dinastías Del territorio iraní Y nos adentramos Al siglo XIX Donde comienza La lenta modernización El arribo De las potencias europeas Irán es vecino Del imperio ruso Zarista El imperio británico Ha llegado A la India Que es la joya Del imperio Irán se convierte En un estado Casi casi títere Primero los británicos Y posteriormente Ya cuando nos centramos Del siglo XX Durante gran parte Del siglo XX De los Estados Unidos Entonces Eso es lo que vimos 500 años Y el próximo programa Van a ser 100 años 120 años 120 años De los más complicados De los más complicados Tal vez para Irán Es difícil hablar De complicado Después de que te pasó Por encima Gengis Khan Está difícil decir Le estamos pasando Re mal Si Irán puede sobrevivir Si sobrevivieron A Alejandro Sobrevivieron A la islamización Y sobrevivieron A Gengis Khan Yo creo que puede salir Adelante Ahí está Ahí vienen los chinos También Ahí vienen los chinos Irán está dentro Del proyecto este De la famosa Nueva ruta de la seda La nueva ruta De la seda De Xi Jinping Y como van las cosas Probablemente en unos Meses Tal vez años Irán podría ser La primera Gran potencia nuclear De la región Bueno junto a Pakistán Ahí está señoras y señores Mi querida Gabriela Muchísimas gracias Muchas gracias Nos escuchamos mañana Por acá con Productor y locutor Invitado Ya definiremos quién Ahí está señoras y señores Me vas a extrañar Claro Seguramente Muchísimo No te diste honesta ¿Por qué? No sé Uy Que hable tu corazón Gabriela Son seis horas sin mí Uy Al aire Ahora menos Yo sí te voy a extrañar Muchísimo Tú vas a estar Pasándola bien No tanto Oye por cierto Tenemos que felicitar A un A un pequeño ser Creo que no nos está Escuchando Fíjate Tenía cosas que hacer Ninguna de las dos Nos está escuchando De nuevo es que Felicitar a dos seres A dos seres A la queridísima Emilia A la queridísima Emilia Que está cumpliendo Los terribles tres La tremendina La tremendita Los terribles tres ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es que ya Se vuelven loquillos Ajá Empiezan a ser autónomos Y se vuelven locos Pues ahí está Ya se quieren vestir solos Pero no pueden del todo Ya quieren comer solos Pero no pueden del todo Así las cosas Así las cosas Así es Criaturas en desarrollo Pero esta de cumpleaños La tremendita Y otra criatura en desarrollo La hermosísima Y siempre bien amada Mariana Gándara El capullito está de cumpleaños El capullito de Alelí Le mandamos todos nuestros besos Y todas nuestras felicitaciones Y todo nuestro cariño Esta mañana En que cumple Treinta y tantos años Así es No me acuerdo cuántos Treinta y tantos ¿Cómo no te acuerdas De cuántos? ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo treinta y tres ¿Y cumples? Treinta y cuatro Ergo, ¿cuántos cumple ya? Treinta y cuatro, Gabriel ¿Tienes treinta y tres añotes? Sí, ¿por qué? Te ves más ¿Más joven? No, no exactamente No vamos a tener Esta conversación al aire Yo eres un gorila De espalda plateada Eso sí Eso sí Ahí, no lo escucharon ustedes Pero golpeé mi pecho De manera consecutiva En fin, señores y señores Nos despedimos Nos vamos agradeciéndoles profundamente Su participación esta mañana Su atención, su cariño Y su consideración De verdad, de verdad, de verdad Ustedes hacen este programa Nosotros aquí nada más Vamos guiando el timón De esta tripulación gorila Y señores y señores Muchísimas gracias Muchas gracias, Gaby Muchas gracias Nos escuchamos mañana Muchas gracias, mi querido Nader Gracias, Benjamín Gracias, Gaby Sí te voy a extrañar Para que veas Ahora sí lo sentí Ahora sí sentí El llamado de tu corazón En fin, señores y señores Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es 9FM Se quedan con su programación De Juebebes Como ustedes la quieren La piden y la solicitan Viene por ahí la discada Al ratito la manada Con la señorita Marta Mega Y la señorita Sererizay A las 5 viene el Caníbal A las 6 la hora dada Con el Ale A las 8 las maravillosas postales De Erika Arroyo A las 9 el pulso de Mitch A las 10 viene el Play Con el señor Pompa Alcalá Con la señora Andrea Con la señora Daniel España Y con la señorona Melisa La reina de la radio Y a las 11 Los grandes, grandes, grandes Snob Juan Pablo García Y el señor Raúl Bravo Estarán con ustedes Pues aclarándoles Y hablando De gordos famosos Sin duda alguna Entonces nos retiramos Muchísimas gracias Y por mi parte Solo me queda decirles dos cosas Va por Emilia Va por Juana Y Sigan siendo Barbones Sigan siendo Eunucos Sigan siendo Cantantes Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde David Matthews Van Regresa Dave Matthews Van Regresa ¿Vieron? Sí ¿A nadie le importa? No Pero gracias por poner a Mirways Ok, sí A mí sí me gusta Dave Matthews Van ¿Qué te entusiasma tanto de Dave Matthews? Son sudafricanos, ¿no? Creo Tienen músicos sudafricanos Pero es una banda muy asentada en Estados Unidos Rompió todas las listas de popularidad Ayer que regresaron Bueno, a mí sí me entusiasma Y les vamos a poner su nuevo sencillo Que se llama Samurai Cup Oh Joey Begin Entonces Disfrútenlo Nos despedimos Hasta luego Tengan muy buena tarde Yo los encuentro el martes Aquí En su 9 FM de confianza Pero recuerden Mañana a las 9 Y el lunes a las 9 El martes Sí, el martes nos vemos El martes Todo menos miedo